¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Julia. Mi nombre es Julia. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eres español? ¿Estás español? ¿Estás español? Perdí mi teléfono. Perdí mi teléfono. Perdí mi teléfono. Te conozco. ¿Te conocí? Do I know you? Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Estás ocupado? Are you busy? Are you busy? Sí, estoy ocupado. Yes, I am busy. Yes, I am busy. Yes, I am busy. Tengo que esperar. Do I have to wait? Do I have to wait? Do I have to wait? Quiero ir contigo. I want to go with you. I want to go with you. I want to go with you. Por favor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Escúchame. ¿Te gusta bailar? Do you like dancing? Eres mi mejor amigo. You are my best friend. You are my best friend. ¿Cómo está tu familia? How is your family? How is your family? How is your family? Mis padres están aquí. My parents are here. My parents are here. My parents are here. ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? How old are you? Tengo 35 años. I am 35 years old. I am 35 years old. I am 35 years old. Eres viejo. You are old. You are old. You are old. Me gustaría ir de compras. I'd like to go shopping. I'd like to go shopping. I'd like to go shopping. ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Where do you live? ¿Hola? Hello. 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 ¿Sabes dónde puedo coger un taxi? Do you know where I can get a taxi? Do you know where I can get a taxi? Do you know where I can get a taxi? Do you know where I can get a taxi? Hasta pronto. See you soon. See you soon. See you soon. Por favor, llévame esta dirección. Please, take me to this address. Please, take me to this address. Please, take me to this address. ¿Quién está contigo? Who is with you? Who is with you? Who is with you? Quiero quedarme aquí. I want to stay here. I want to stay here. I want to stay here. ¿Tienes novio? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Necesito más información. I need more information. I need more information. I need more information. Eres joven. You are young. You are young. You are young. ¿Tienes una idea? Do you have an idea? Do you have an idea? Do you have an idea? Llámame. Call me. Call me. Call me. Te llamaré. I will call you. ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? Me encanta la vida. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Mírame. Prometeme ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es mi hermana ¿Me crees? No la conozco No la conozco No la conozco Puedo hablar con ella ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? Ella está enferma Disculpa Disculpa ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué se ha de ella? ¿Qué se ha de ella? ¿Quién es ella? Él es amable Ten cuidado, no te caigas ¿Estás casado? ¿Están casados? ¿Cómo pasó? Sucedió de repente Él es el profesor ¿Cómo va todo? Todo va a estar bien Eso me duele ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Él está triste Estoy en el aeropuerto I am at the airport Hasta luego See you later See you later ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? Sí, estoy libre Sí, estoy libre Sí, estoy libre Sí, estoy libre Necesito espacio Necesito espacio I need space I need space I need space And you Abrázame Abrázame ¿Hug me? ¿Hug me? ¿Hug me? Parece una buena idea Estaba pensando lo mismo Cállate Shut up Shut up Shut up Estoy casado I am married I am married I am married No es tu culpa It is not your fault It is not your fault It is not your fault Es una buena historia It is a good story It is a good story It is a good story Cierra las cortinas Close the curtains Close the curtains Close the curtains ¿A quién le toca ahora? Whose turn is it? Whose turn is it? Whose turn is it? Es mi turno It is my turn It is my turn It is my turn Dejaste un mensaje Did you leave a message? Did you leave a message? Did you leave a message? Tengo novio I have a boyfriend I have a boyfriend I have a boyfriend Bésame Kiss me Kiss me Kiss me Parece una mala idea That sounds like a bad idea That sounds like a bad idea That sounds like a bad idea ¿Dónde está el profesor? Where is the teacher? Where is the teacher? Where is the teacher? Es hora de clase It is time for class It is time for class It is time for class No hay clases hoy There are no classes today There are no classes today There are no classes today Podemos encontrarnos mañana We can meet tomorrow We can meet tomorrow We can meet tomorrow ¿Puedes enseñarme? Can you teach me? Can you teach me? Can you teach me? No quiero escuchar ninguna excusa I don't want to hear any excuses I don't want to hear any excuses I don't want to hear any excuses Podemos hacer esto We can do this We can do this We can do this Tienes poco tiempo You have little time You have little time You have little time ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Soy soltero I am single I am single I am single ¿Qué tienes en mente? What do you have in mind? What do you have in mind? What do you have in mind? Abre la ventana Open the window Open the window Open the window Abriré la puerta I will open the door I will open the door Estoy resfriado I have a cold I have a cold I have a cold ¿Estás bien? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? ¿De vez en cuando? From time to time From time to time Se me hace tarde I am running late I am running late I am running late ¿Puedes llamarme un taxi? Can you call me a taxi? Can you call me a taxi? Can you call me a taxi? Me siento nervioso I feel nervous I feel nervous I feel nervous Yo también Me too Me too Me too ¿Cuándo llega el avión? When does the plane arrive? When does the plane arrive? When does the plane arrive? Nadie está aquí Nobody's here Nobody is here Nobody's here Adios Goodbye 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 Puedo verte mañana Can I see you tomorrow? Can I see you tomorrow? Can I see you tomorrow? Estoy en contacto I am in touch I am in touch I am in touch Hasta luego See you later See you later See you later Me pregunto por qué I wonder why I wonder why I wonder why ¿A qué hora llega el autobús? At what time does the bus arrive? At what time does the bus arrive? At what time does the bus arrive? ¿Cómo estás? How are you doing? How are you doing? How are you doing? No hables con extraños Don't talk to strangers Don't talk to strangers Don't talk to strangers ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Nada Nothing 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 ¿Tienes trabajo? Do you have a job? Do you have a job? Do you have a job? Mucho gusto Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you De nada You're welcome You're welcome You're welcome ¿Dónde están las llaves? Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? Perdi mis llaves I lost my keys I lost my keys I lost my keys ¿Pensaste que me fui? Did you think I left? Did you think I left? Did you think I left? No sé dónde está I don't know where it is I don't know where it is I don't know where it is Buenas tardes Good afternoon Good afternoon Good afternoon Estaré afuera I will be outside I will be outside I will be outside Hasta mañana See you tomorrow See you tomorrow See you tomorrow Intentaré dar lo mejor de mí I will try my best I will try my best I will try my best Están todos bien Is everyone okay? Is everyone okay? Is everyone okay? Estoy sucio I am dirty I am dirty I am dirty I am dirty Te lo prometo I promise you I promise you I promise you Buenas noches Good night Good night Good night No te creo No te creo I don't believe you I don't believe you I don't believe you Me viste Did you see me? Did you see me? Did you see me? No tengo hijos I don't have children I don't have children I don't have children Perdona ¿Dónde está el baño? Excuse me Where is the toilet? Excuse me Where's the toilet? Excuse me Where's the toilet? ¿Qué hay para comer? What's there to eat? What's there to eat? What's there to eat? Tengo hambre I am hungry I am hungry I am hungry Siempre sucede It always happens It always happens It always happens ¿Qué hay para beber? What's there to drink? What's there to drink? What's there to drink? ¿Quieres algo de comer? Do you want something to eat? Do you want something to eat? Do you want something to eat? Pásame la sal, por favor Pass me the salt, please Pass me the salt, please Pass me the salt, please Tiene sal Do you have salt? Do you have salt? Do you have salt? Deberías estar bebiendo más agua You should be drinking more water You should be drinking more water ¿Quieres algo de beber? Do you want something to drink? Do you want something to drink? Do you want something to drink? Vamos a comer Let's eat Let's eat ¿Qué hay de desayuno? What is for breakfast? What is for breakfast? What is for breakfast? Cierra los ojos Close your eyes Close your eyes Close your eyes Se ve perfecto It looks perfect It looks perfect It looks perfect ¿Quién se comió mi chocolate? Who ate my chocolate? Who ate my chocolate? Who ate my chocolate? Comencemos Let's begin Let's begin Estoy tomando el desayuno I am eating breakfast I am eating breakfast I am eating breakfast Prueba esto Try this Try this Try this ¿Cuál quieres? Which one do you want? Which one do you want? Which one do you want? Se ve delicioso It looks delicious It looks delicious It looks delicious Esto está rico This tastes good This tastes good Puedes darme uno Can you give me one? Can you give me one? Can you give me one? Me gusta comer fruta I like to eat fruit I like to eat fruit Es caro It is expensive It is expensive It is expensive ¿Cómo lo sabes? How do you know it? How do you know it? How do you know it? Almorcemos Let's eat lunch Let's eat lunch Let's eat lunch Gracias por la comida Thanks for the food Thanks for the food Thanks for the food Quiero más I want more I want more I want more No hay comida There is no food There is no food There is no food There is no food Algo más Anything else Anything else Anything else Gracias por invitarme a tu casa Thanks for inviting me to your home Thanks for inviting me to your home Thanks for inviting me Es barato. Es barato. ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste mi mensaje? Es hora de cenar. Es hora de cenar. ¿Puedes lavar los platos? ¿Puedes lavar los platos? ¿Puedes lavar los platos? Son las nueve y media. Es hora de dormir. Es hora de cenar. Estoy en la cama. ¿Quieres jugar a un juego? Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Me asustaste. Me asustaste. Me asustaste. Me asustaste. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi cosas? ¿Dónde está mi cosas? ¿Dónde está mi cosas? Tengo sed. Me asustaste. Me asustaste. Necesito agua. Me asustaste. Me asustaste. Me asustaste. Me asustaste. eso? ¿Qué es eso? Mi bebida favorita es el té. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Tengo un examen después. ¿Qué carrera quieres? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Solo un poco. Solo un poco. Muy mal. Muy mal. Estoy en una situación difícil. Estoy en una situación difícil. Hace frío. It is cold. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? Te extraño. Te extraño. Te extraño. Vamos a salir. Vamos a salir. Tengo un móvil nuevo. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Es fácil de recordar Es fácil de recordar Eso es gracioso Vamos a ver qué pasa El tren ya salió Cierra la puerta ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde está? El tren llega en dos minutos Te estoy molestando Está bien ¿Qué piensas hacer? No tengo ganas ¿Te acuerdas de mí? 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 Tengo algo para ti ¿Puedo ayudarle? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Iré mañana ¿Puedo traer a mí? amigo. Can I bring my friend? Can I bring my friend? Can I bring my friend? Le ayudaré. I will help you. I will help you. I will help you. Están bromeando. Are you kidding me? Are you kidding me? Estoy caminando a casa. I am walking home. I am walking home. ¿Quién lo está haciendo? Who is doing it? Who is doing it? Who is doing it? Gracias por tu ayuda. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? What are you thinking about? What are you thinking about? Es complicado. It is complicated. It is complicated. It is complicated. It is complicated. Date prisa. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Bastant bien. Are you going to? Are you going to? Are you going to? Llegué tarde. I arrived late. I arrived late. I arrived late. Puedo irme ahora. Can I leave now? 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 Can ¿Estás preocupado? Tengo miedo. Estoy miedo. Estoy miedo. Me voy a dormir. Estoy dormido. Estoy dormido. Me acabo de despertar. Cepíllate los dientes. Buena idea. Buena idea. Está casi listo. Está casi listo. No tengo sueño. No estoy dormido. Disculpe. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Tengo que estudiar. I need to study. I need to study. I need to study. El examen fue difícil. El examen fue difícil. Dime cómo te sientes. Tell me how you feel. Lo hice. Es fácil. Mira por allá. Es interesante. ¿Dónde está el baño? Silencio. Tengo tarea. Tenemos tiempo. ¿Qué día es? Es lunes. Está allí. ¿Has estado allí? ¿Cuántos hay? Limpia tu cuarto. Clean your room. Clean your room. Clean your room. Que tengas un buen día. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Bueno. It is good. It's good. It's good. ¿Entiendes? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Lo siento. I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. ¿Me pueden hacer un favor? Por favor. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Estoy feliz de estar aquí. I am happy to be here. I am happy to be here. I am happy to be here. ¿Necesitas algo? Do you need anything? Ahora entiendo. ¿Quieres algo? Estoy leyendo las noticias. Estoy leyendo las noticias. Está lloviendo. Está lloviendo. ¿Me puede dar una mano? ¿Me puede dar una mano? Ayer. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Te creo. ¿Qué pasa? Mañana. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No me voltees. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? No soy de aquí. No soy de aquí. ¿De dónde eres? Yo soy de Nueva York Me gusta este lugar Vives en Nueva York Nací aquí ¿Dónde está la entrada? Son mis padres ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Soy de una ciudad grande ¿Quieres vivir aquí? ¿Quieres vivir aquí? ¡Qué lindo! ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu adres? ¿Cuál es tu adres? Todo bien ¿Está bien? Mis padres están bien Mis padres están bien No puedo soportarlo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estoy viendo el juego Me gusta ¿Qué estás diciendo? ¿Qué ha pasado? Encontré el problema. Encontré el problema. Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Llegaré tarde. Pongo en su sitio. ¿Quieres un poco? Creo que no. No creo que sí. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Fumas? ¿Vas a fumar? Es un buen trabajo. Es un buen trabajo. ¿Usted bebe? ¿Tienes beber? Tengo trabajo que hacer. 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 Estoy desempleado. Estoy desempleado. Estoy desempleado. ¿Quieres comer algo? Necesito ayuda ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? Casi es Navidad ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Tienes hambre? ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? Tienes razón ¿Estás right? ¿Estás right? Ella tiene razón ¡She is right! Todos están ocupados Everyone is busy Everyone is busy Everyone is busy Quiero ir allí I want to go there I want to go there ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? What would you like to drink? What would you like to drink? Es un placer It is a pleasure It is a pleasure It is a pleasure Tengo mucho sueño I am so tired I am so tired I am so tired Tiene sed ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? Abre la puerta Open the door Open the door Open the door Es mi consejo ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡En serio! ¡¿Era verdad?! ¡¿Era verdad?! ¡Bienvenido! 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 El bebé puede caminar. ¿Pueda caminar? ¿Pueda caminar? ¿Pueda caminar? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Llego tiempo sin ver! ¡Bienvenido! 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 ¿Dónde está tu mamá? Dime la verdad Que te mejores pronto ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Llamar la atención ¿Me perdonas? Feliz cumpleaños ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Ella está hablando Son mis hijos ¿Por qué está pidiendo usted? ¿Por qué estás pidiendo? ¿Por qué estás pidiendo? ¿Por qué estás pidiendo? ¿Por qué estás pidiendo? Voy a visitar a mi padre Vivo con mis padres Yo vivo con mis padres Yo vivo con mis padres Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¿Cómo puedo utilizar esto? ¿Cómo puedo utilizar esto? ¿Dónde? ¿Dónde podemos quedar? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar? Puedes venir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo algo que decir. Tengo algo que decir. Tengo algo que decir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy libre por la tarde. Estoy en camino. ¿Has leído este libro? ¿Has leído este libro? ¿Has leído este libro? Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. Puedes creerlo. Puedes creerlo. ¿Te gusta este color? ¿Te gusta este color? ¿Estoy bromeando? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu adres de correo electrónico? No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Es un hermoso día. ¿Terminaste? ¿Esperas a alguien? ¿Es un día lluvioso? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Ven! 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 ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de ella? Él la conoció. Él la conoció. Él la conoció. Él la conoció. Es verdad. ¿Es verdad? Dejó de llover. ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Dónde está el banco más cercano? Bailemos. Let's dance. Está soleado. Tiene sueño. ¿Estás oscuro? Está oscuro. Está oscuro. Está oscuro. ¿Cómo lo sabes? 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 Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿A qué hora? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las ocho. I get up at eight o'clock. I get up at eight o'clock. I get up at eight o'clock. Veré lo que puedo hacer. I will see what I can do. I will see what I can do. I will see what I can do. Está nublado. It is cloudy. It is cloudy. It is cloudy. It is cloudy. ¿Qué quieres decir? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Está nevando. It is snowing. It is snowing. It is snowing. Puedo entrar. May I come in? May I come in? May I come in? No grites aquí. Don't yell in here. Don't yell in here. Don't yell in here. Lo prometes. Do you promise? Do you promise? Do you promise? Por favor, siéntese. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Puedo ir contigo. Can I go with you? Can I go with you? Can I go with you? Es mi canción favorita. It is my favorite song. 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 ¿Dónde puedo encontrar al gerente? Where can I find the manager? Where can I find the manager? Está genial. That's cool. That's cool. That's cool. ¿Cómo te puedo ayudar? How can I help you? Deja de saltar. ¿A quién estás buscando? Inténtelo de nuevo. ¿Qué vas a hacer mañana? Estoy en una reunión. Estoy en una reunión. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Tuve un día increíble. Tuve un día increíble. ¿Qué es una mascota? Pase. ¿Qué harás después? ¿Qué harás después? Estuve ocupado hoy. Te puedo llamar más tarde. ¿Puedo llamarte después? Estaré libre después. Eso es tuyo. ¿Cuándo estás libre? ¿Cuándo estás libre? ¿Cuándo estás libre? Hice esto. Mándame un mensaje cuando estés libre. Es demasiado pronto. Tengo trabajo. 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 ¿Qué está haciendo él? Estoy preparando la cena. ¿Cómo está el clima? ¿Qué es el clima? Es fácil. ¿Es fácil? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es difícil. ¿Es difícil? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las cuatro y media. Es tarde. ¿Cuál es el precio? Es temprano. Estoy confundido. Estoy confundido. ¿Dónde estás? No me gusta. ¿A qué hora comienza? ¿Cuál es el momento en que comienza? Estoy perdido Te deseo lo mejor ¿Dónde puedo encontrar una parada de autobús? Tienes mi lapicero ¿Puedes llevarme? Estoy con mi familia Es su coche Estoy en mi coche Estoy en mi coche Estoy en mi coche El bus se fue ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? Me gusta leer libros No tengo dinero Necesito dinero Me puedo dar un paseo ¿Me puedo dar un paseo? ¿Me puedo dar un paseo? Estoy con mis amigos Somos como una familia ¿Cómo te sientes? Me siento bien Me siento bien ¿Cuál es el problema? Me siento enfermo. Envíame un mensaje. ¿Cómo puedo llegar allí? ¿Cómo puedo llegar allí? Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. ¿Se lo dijiste? ¿Le dijiste? ¿Le dijiste? ¿Le dijiste? Me siento raro. Me siento raro. Me preocupaba. Me preocupaba. Me preocupaba. Me preocupaba. Me preocupaba. ¿Puedo probármelo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. ¿Estás en casa? 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 Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Me levanté temprano. I woke up early. I woke up early. I woke up early. ¿Se puede arreglar esto? ¿Puedes arreglar esto? Te estaba esperando. Estaba esperando por ti. ¿Eres tan amable? Asegúrate de decirme. ¿Has dormido bien? ¿Se acabó? ¿Estás dormido bien? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Es aburrido. ¡Es aburrido! ¡Es aburrido! Me gusta tu camisa. Pronto llegaré. ¡I will be there soon! ¿Te gusta este lugar? ¿Te gusta esto de aquí? ¿Te gusta esto de aquí? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ponte la camisa. ¡Ponte tu camisa en! ¡Ponte tu camisa en! Put your shirt on. Es ruidoso. It's noisy. It's noisy. It's noisy. ¿Dónde está este lugar? Where is this place? Where is this place? Where is this place? Tengo una pregunta. I have a question. I have a question. I have a question. ¿Tienes una pregunta? Do you have a question? Do you have a question? Mi cantante favorita es Jennifer Lopez. My favorite singer is Jennifer Lopez. My favorite singer is Jennifer Lopez. My favorite singer is Jennifer Lopez. Los niños están en el colegio. ¿Qué tal el fin de semana? Ahí está ella. No hagas eso. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Una vez más. Una vez más. Baja el volumen. Turn the volume down. ¿Cómo fue tu fiesta? How was your holiday? Está callado. It is quiet. It is quiet. It is quiet. Sube el volumen. Turn the volume up. Turn the volume up. Turn the volume up. Ha terminado. Have you finished? Have you finished? Have you finished? Está peor. It is worse. It is worse. It is worse. Tienes que venir a casa. You need to come home. You need to come home. You need to come home. Está mejor. It is better. It is better. It is better. ¿Puede usted prestarme dinero? Can you lend me some money? 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 Eso no es correcto. That's not right. That's not right. That's not right. That's not right. ¿Me prestas un cuchillo? Can I borrow a knife? 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 Ella es mi mamá. She is my mom. She is my mom. She is my mom. She is my mom. Pensé que estabas en casa. I thought you were home. 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Qué estás comprando? 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 ¿Cuídate? ¿A él le gusta tomar leche? ¿Has acabado? Voy a compartir esto contigo. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? El agua está muy caliente. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Él es mi hermano. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? ¿Vivo solo? Tengo un hermano. Tengo un hermano. Tengo un hermano. Tengo dos hermanas. Tengo dos hermanas. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Quiero que te vayas. Mi jefe me despidió ¿Qué tienes para ofrecer? Di algo ¿Puede repetir, por favor? Ayer hice horas extra Lo aprecio ¿Qué es inglés para? ¿Qué es inglés para? ¿Qué es inglés para? No te preocupes Don't worry Eres un buen maestro You're a good teacher You're a good teacher You're a good teacher Perdona, ¿qué has dicho? Excuse me, what did you say? Excuse me, what did you say? Excuse me, what did you say? Estoy aburrido I am bored I am bored I am bored ¿Te gustará? You will like it You will like it ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? What are they doing? Estoy esperando afuera Hace mucho calor hoy It is so hot today It is so hot today Hace frío afuera It is cold outside It is cold outside It is cold outside Mi cabello está mojado My hair is wet My hair is wet My hair is wet El límite de velocidad es 60 The speed limit is 60 The speed limit is 60 The speed limit is 60 ¿Dónde aprendiste inglés? Where did you learn English? Where did you learn English? Where did you learn English? Mi hijo tiene fiebre My son has a fever My son has a fever My son has a fever Tengo hambre I am hungry I am hungry I am hungry ¿Cómo lo dices en inglés? How do you say it in English? How do you say it in English? How do you say it in English? Buen trabajo Great job Great job Great job Odio levantarme temprano I hate waking up early I hate waking up early I hate waking up early Hora de dormir Time to sleep Time to sleep Time to sleep No puedo verte I can't see you I can't see you I can't see you I can't see you ¿Cuántos idiomas hablas? How many languages do you speak? How many languages do you speak? How many languages do you speak? No puedo escucharte I can't hear you I can't hear you I can't hear you Venga aquí Come here Come here Come here Estoy aquí I am here Quiero comer pizza I want to eat pizza I want to eat pizza Él es mi papá He's my dad He's my dad He's my dad ¿Cuál es la fecha de hoy? What is the date today? What is the date today? Esta semana es tan larga This week is so long This week is so long This week is so long ¿Cuándo vienes? When will you come? When will you come? When will you come? No sé Vengo mañana El café está muy caliente El café está muy caliente Es un secreto ¿Tienes hijos? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? Puedo explicar Tómate tu tiempo ¿Hablas inglés? Tengo un problema ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Explica esto Tengo un regalo para ti Tengo un regalo para ti No era mi intención ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Prende la luz Prende la luz Turn on the light Turn on the light Turn on the light Salud Cheers 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 Lo escribiré Lo escribiré I will write it I will write it I will write it ¿Por qué lo hiciste? 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 Cuéntame más Es emocionante. Estoy haciendo planes. Estoy haciendo planes. ¿A quién apoyas? Tienes una hermosa casa. Yo sé lo que tengo que hacer. Está abierta la tienda. Pensé que éramos amigos. Basta con leer el libro. Cuesta 13,79. No deberías fumar. No deberías fumar. No deberías fumar. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Nada mucho. Nada mucho. Nada mucho. Nada mucho. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? Gracias por tu hospitalidad. Póngase cómodo. Póngase cómodo. Make yourself comfortable. Puedo tener uno. ¿Puedo tener uno? ¿Puedo tener uno? ¿Puedo tener uno? ¿Puedo tener uno? Nos encontremos allí. Let's meet there. Let's meet there. Let's meet there. Let's meet there. Acabo de llegar. I just arrived. I just arrived. I just arrived. I just arrived. No tengas vergüenza. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Estás equivocado. You are wrong. You are wrong. You are wrong. ¿Vas a sacar la basura? Are you going to take out the trash? Are you going to take out the trash? Are you going to take out the trash? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? 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 La cuenta, por favor. The bill, please. The bill, please. The bill, please. The bill, please. Pagaste la cuenta. Did you pay the bill? Did you pay the bill? Did you pay the bill? ¿Dónde puedo pagar? Where can I pay? Where can I pay? Apagad la música. Turn off the music. Turn off the music. Turn off the music. Turn off the music. ¿Puedo pagar en efectivo? Can I pay in cash? 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 No preste atención. Quédate con el cambio. Espero verte pronto. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Te lo diré más tarde. ¿A qué hora estás libre? ¿Estoy libre este fin de semana? Estoy libre este fin de semana. Estoy ocupado con la escuela. Estoy ocupado con la escuela. Ella es hermosa. Ella es hermosa. Ella es hermosa. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Mantengámonos en contacto. Diviértete. Está lejos de aquí. Hagamos ejercicios. Necesito algo para tomar. Me duele la cabeza. Oh, eso no es bueno. No puedo recordar. No puedo recordar. No puedo recordar. No puedo recordar. Tienes hijos. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Tengo dinero. Tengo dinero. Tengo dinero. ¿Dónde lo encuentras? Where do you find it? No tengo dinero. I don't have money. ¿Tienes dinero? Do you have money? Do you have money? Tengo tiempo. I have time. ¿Cuántos ordenadores tienes? How many computers do you have? How many computers do you have? No tengo tiempo. I don't have time. I don't have time. Voy a trabajar. I am going to work. I am going to work. I am going to work. ¿Cuál es el mejor? Which one is the best? Which one is the best? Which one is the best? Gracias por el regalo. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Are you sick? Are you sick? No le digas el secreto. Don't tell her the secret. Don't tell her the secret. Don't tell her the secret. ¿Quién te llama? Who's calling? Who's calling? Who's calling? Quisiera pan con queso. I would like bread with cheese. I would like bread with cheese. ¿Tienes familia? Do you have a family? Do you have a family? Do you have a family? Tengo una familia grande. I have a big family. I have a big family. I have a big family. Estoy haciendo lo mismo. I am doing the same. I am doing the same. I am doing the same. ¿Cómo lo haces? How do you do it? How do you do it? How do you do it? Le pasa a todos. It happens to everyone. It happens to everyone. Voy a tomar una ducha. I will take a shower. I will take a shower. I will take a shower. Este lugar es caro. This place is expensive. This place is expensive. This place is expensive. This place is expensive. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. ¿Qué me estás enviando? ¿Qué enviándome? Me enviándome? No puedo ahora. ¿Qué estás dibujando? Dime cuando estés listo. Dime cuando estés listo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? Estoy encargado de la tienda. ¿Sabes la fecha? ¿Sabes la fecha? ¿Sabes la fecha? Vamos a visitarlos. Vamos a visitarlos. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? Te esperaré. I will wait for you. Vamos al parque. Let's go to the park. Let's go to the park. ¿Es tu bebé? Espérame. 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 ¿Quieres hablar? Do you want to talk? Do you want to talk? ¿Qué es? What is it? Necesito descansar. I need to rest. Es normal. It is normal. It is normal. ¿Cómo va tu día? How is your day going? Mi día va bien. My day is going well. My day is going well. Eso es imposible. That is impossible. Eso es imposible. ¿Cómo quieres pagar? How would you like to pay? How would you like to pay? How would you like to pay? Esto no es sobre ti. This isn't about you. Practico cuando estoy libre. I practice when I am free. I practice when I am free. I practice when I am free. Lo siento, pero no nos queda. I am sorry. We are so out. I am sorry. We are so out. I am sorry. We are so out. ¿Cómo aprendes? How do you learn? How do you learn? How do you learn? Es muy útil. It is very helpful. It is very helpful. It is very helpful. Se puede hacer un descuento. Can I have a discount? Can I have a discount? Can I have a discount? El coche no funciona. The car is not working. The car is not working. The car is not working. Es un milagro. It is a miracle. It is a miracle. It is a miracle. ¿Cómo deberíamos hacerlo? How should we do it? How should we do it? How should we do it? No importa. Never mind. Never mind. Never mind. Tienes suficiente dinero. Do you have enough money? Do you have enough money? Do I have enough money? Estás trabajando. Are you working? Are you working? Are you working? Tengo que tomar el autobús. I have to take the bus. I have to take the bus. I have to take the bus. No estamos seguros. We are not sure. We are not sure. We are not sure. ¿Qué necesitas? What do you need? What do you need? What do you need? Mi amigo está feliz. My friend is happy. My friend is happy. My friend is happy. Estoy completamente de acuerdo contigo. I completely agree with you. I completely agree with you. I completely agree with you. Buscas algo. Are you looking for something? Are you looking for something? Are you looking for something? Lo pasé muy bien. I had a wonderful time. I had a wonderful time. I had a wonderful time. Por favor, dámelo. Please give it to me. Please give it to me. Please give it to me. Que me rompe el corazón. Que me rompe el corazón. That breaks my heart. That breaks my heart. That breaks my heart. Habla despacio. Speak slowly. Speak slowly. Speak slowly. ¿Cuáles son las opciones? What are the options? What are the options? What are the options? ¿Adivina qué? Guess what? Guess what? Guess what? Por favor, entre. Please enter. Please enter. Please enter. Estoy aquí para ayudar. I am here to help. I am here to help. I am here to help. ¿Quién necesita ayuda? Who needs help? Who needs help? Who needs help? Tengo dolor de cabeza. I've got a headache. I've got a headache. I've got a headache. Eso es perfecto. That is perfect. That is perfect. That is perfect. That is perfect. Déjame ver. Let me check. Let me check. Let me check. Es terrible. It is terrible. It is terrible. Duele aquí mismo. Me siento mejor. Es buena información. No te quejes. Sabes la respuesta. Envíe el paquete a mi casa. No hagas ruidos. Es un error. Estoy lavando ropa. Mi madre es vieja. Mi madre es vieja. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Es verdad. Es verdad. Me gusta cómo piensas. Me gusta cómo piensas. Solo un momento. Estoy seguro. Estoy seguro. Mi amigo está aquí. Mi amigo está aquí. ¿Estás seguro? Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Gracias por decirme. Gracias por decirme. Gracias por decirme. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tengo confianza. Estoy confiante. Nadie está escuchando. Nadie está escuchando. Nadie está escuchando. ¿Hay alguien sentado aquí? ¿Hay alguien sentado aquí? ¿Hay alguien sentado aquí? Me inspira. Me inspira. Esto es lejano. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Estoy descansando. Estamos descansando. Estoy descansando. Estoy descansando. Estoy descansando. ¿Cuál es tu contraseña? ¿Cuál es tu deb wherever? ¿Cuál es tu pasto? ¿Cuál es tu pasión? Tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo. Confío en ti. Te confío. Tiempo para celebrar. Tiempo para celebrar. Me estoy preparando. ¿A dónde vas? Felicidades. ¡Felicidades! Voy al supermercado. ¿A qué hora abré la tienda? Compré nuevos zapatos. Pruébalo. 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 Tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es tu plan? ¿Qué es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Me quedo en casa. I'm staying home. Volveré más tarde. I will come back later. ¿Has oído las noticias? ¿Has oído las noticias? ¿Has oído las noticias? Dormí como un bebé. I slept like a baby. ¿Puedes llamar más tarde? ¿Puedes llamar más tarde? Tuve un sueño. ¿Dónde te alojas? ¿Dónde te alojas? ¿Dónde te alojas? ¿Dónde te alojas? Estaba pensando en ti. I was thinking of you. I was thinking of you. Ten cuidado. Watch out. Watch out. Watch out. ¿Cómo es posible? Saluda con la mano. Trata de llamar su atención. Wave your hand. Try to draw her attention. Wave your hand. Try to draw her attention. Wave your hand. Try to draw her attention. Hey, mira. Hey, look out. Hey, look out. Hey, look out. ¿Cómo fue? How was it? How was it? How was it? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Could you speak more slowly, please? Acabo de llegar a casa. I just got home. Va a empezar. It is going to start. ¿Qué estudiaste? What did you study? ¿Por qué colgaste? Why did you hang up? Why did you hang up? Lo odio. I hate it. I hate it. I hate it. ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando? Mira esto. Take a look at this. Take a look at this. Take a look at this. No puedo esperar. No puedo oírte. Estás rompiendo. I can't hear you. You're breaking up. I can't hear you. You're breaking up. I can't hear you. You're breaking up. No tengo nada planeado. I have nothing planned. I have nothing planned. I have nothing planned. ¿Sabes tocar el piano? Can you play the piano? Can you play piano? Can you play piano? Estoy trabajando. ¿Cuándo? I am working. I am working. I am working. ¿Tienes hermanos? Do you have siblings? Do you have siblings? Do you have siblings? ¿Dónde está la salida? Where is the exit? Where is the exit? Where is the exit? Allí mismo. Right there. Right there. Right there. Puedo usar tu teléfono. Can I use your phone? Can I use your phone? Can I use your phone? ¿Qué estás preguntando? What are you asking? What are you asking? What are you asking? ¿Dónde está mi teléfono? Where is my phone? Where is my phone? Where is my phone? ¿Qué estás pidiendo? What are you asking for? What are you asking for? What are you asking for? El profesor es bueno. ¿Te gustó? The teacher is nice. The teacher is nice. The teacher is nice. ¿Te gustó? Did you like it? Did you like it? Did you like it? ¿Puedo usar tu teléfono? Can I use your phone? 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 No entiendo. I don't understand. I don't understand. Querría un taxi, por favor. I'd like a taxi, please. 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 Quiero comer pizza. I'd like a taxi, please. 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 I would like bread with cheese. Perdón, ¿dónde puedo coger un taxi? ¿Me, where, can, I, get, a, taxi? Excuse me, where can I get a taxi? Excuse me, where can I get a taxi? Excuse me, where, can, I, get, a, taxi. ¿A dónde te gustaría ir? Where would you like to go? 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 Llevemos al hotel. Drive me to the 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 hotel. Pare aquí, por favor. Stop, here, please. Stop, here, please. Voy al trabajo. I am going to work. Puedo pagar con tarjeta de crédito. Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Llama a la policía. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? Soy de California. ¿Cómo me encontraste? ¿Dónde trabajas? ¿Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Encantado de conocerte? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. No hablo inglés muy bien. I don't speak English very well. 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 Esto es todo. Gracias. That's all. Thanks. Thanks. That's all. Thanks. That's all. Thanks. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya veo. Mira allí. 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 Buena suerte. Llama a un médico. Call for a doctor. Call for a doctor. Call for a doctor. Call for a doctor. Sé lo que tengo que hacer. I know what I have to do. 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 ¿Cómo se llama esto? How do you say this? How do you say this? How do you say this? Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I don't have children. I don't have children. ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Una vez más. One more time. Sabes jugar al tenis. Can you play tennis? Can you play tennis? Can you play tennis? Can you play tennis? Él es mi hermano. He is my brother. He is my brother. He is my brother. Comamos. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. ¿Cuándo comienza la facturación? When does the check-in begin? 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 Aquí está mi equipaje. Here is my luggage. Here is my luggage. Here is my luggage. Here is my luggage. My boss fired me. 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 很好. Here is my luggage ya. Best wishes. Best wishes. ¿Dónde puedo comprar un portátil? 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 Cuesta $20.39. ¿Dónde puedo comprar un portátil? $20.39. ¿Dónde puedo comprar un portátil? ¿Dónde puedo comprar un portátil? ¿Dónde puedo comprar un portátil? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Los niños están en el colegio. Los niños están en el colegio. Vives en Nueva York. Do you live in New York? Do you live in New York? Do you live in New York? Hora de irse a la cama. Time for bed. Time for bed. Time for bed. Espérame. Espérame. Me. Wait for me. Wait for me. Wait for me. Wait for me. just read. Just read the book. Just read the book. Just read the book. ¿Sabes la fecha? ¿Sabes la fecha? ¿Sabes la fecha? ¿Sabes la fecha? Mi bebida favorita es el té. ¿Sabes la fecha? ¿Sabes la fecha? ¿Hungry? ¿I am hungry? ¿I am hungry? ¿Sabes la fecha? ¿Sabes la fecha? No smoking, please. ¿Sabes la fecha? Are you going to take out the trash? 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 Gracias por el regalo. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Thank you for the gift. ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Querría un billete a Los Ángeles. I'd like a ticket to 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 Los Ángeles. Quiero probármelo. I want to try it on. I want to try it on. Él es mi padre. He is my dad. No te creo. I don't believe you. I don't believe you. I don't believe you. There she is. There she is. There she is. There she is. Tengo que coger el autobús. I have to take the bus. 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 What is that? 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 Es demasiado caro. That's too expensive. 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 Necesito ayuda. I need help. 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 ¿Puedes ayudarme a practicar inglés? 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 Can you help me practicar inglés? Me siento nervioso. Me siento nervioso. Me siento nervioso. ¿Cuántos ordenadores tienes? ¿Cuántos computadores tienes? ¿Cuántos computadores tienes? ¿Cuántos computadores tienes? No me gusta eso. I don't like that. I don't like that. I don't like that. Necesitas venir a casa. You need to come home. You need to come home. Compartiré esto contigo. I will share this with you. I will share this with you. Apaga la música. Turn off the music. Turn off the music. Turn off the music. Turn off the music. Ella es preciosa. She is beautiful. 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 I am in charge of the store. 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 ¿A dónde vamos? Where are we going? Where are we going? Where are we going? Where are we going? Good job. Great job. Great job. Great job. Great job. Great job. Necesito irme ahora. I need to go now. I need to go now. Ella es mi hermana. She is my sister. She is my sister. She is my sister. Quiero reservar una habitación. I want to book a room. 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 Discúlpeme. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Esta comida es increíble. This food is amazing. This food is amazing. Tengo frío. I am cold. I am cold. I am cold. El agua está muy caliente. The water is very hot. 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 ¿Cómo te llamas? What is your name? What is your name? What is your name? Viajo con un grupo. I travel with a group. 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 Esta es una visita turística. It is a tourística. It is a tourística. Visit. It is a tourística. It is a tourística. It is a tourística. Hice horas extra ayer. I worked overtime yesterday. I worked overtime yesterday. ¿Cómo llego al aeropuerto? 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 Buen viaje. Have a good trip. Have a good trip. Have a good trip. Busco el banco más cercano. I am looking for the nearest bank. 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 Podría cambiarme este billete de 100 dólares. Could you break this $100 bill? Could you break this $100 bill? Could you break this $100 bill? La profesora es amable. The teacher is nice. 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 Creía que estabas en casa. I thought you were home. I thought you were home. A él le gusta beber leche. A él le gusta beber leche. Ten cuidado. A él le gusta beber leche. 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 El cambio no es correcto. 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 Es un viaje de negocios. It is a business trip. 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 No como carne. I do not eat meat. 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 Eso es imposible. That is impossible. That is impossible. Hace frío fuera. It's cold outside. Escucha esta canción. Listen to this song. Estoy cansado. Estoy cansado. I am tired. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Qué has dicho? What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? No hagas eso. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Estoy ocupado. I am busy. No le cuentes a ella el secreto. Don't tell her the secret. 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 Envíe el paquete a mi casa. Send the package to my house. 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 ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Callate. Shut up. Shut up. Shut up. Quiero reservar una mesa. I want to book a table. 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 How are you doing? Will someone speak Spanish? ¿Quién habla español? ¿Quién habla español? Por favor, espere un momento. ¿Quién habla español? Por favor, espere un momento. Por favor, espere un momento. Por favor, espere un momento. Tengo hambre. I am hungry. 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 ¿Dónde puedo devolver mi billete? Where can I return my ticket? 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 A esta dirección, por favor. This address, please. This address, please. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? Por favor, pide ayuda. Por favor, pide ayuda. Pásalo bien. 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 ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? What time is it? Hasta mañana. See you tomorrow. 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 Estoy perdido. I am lost. 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 Por favor, habla más despacio. Please speak more slowly. 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 Enciende la luz. Turn on the light. Turn on the light. Turn on the light. Turn on the light. Lo dije correctamente. Did I say it correctly? 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 Me sorprendiste. You surprised me. Me sorprendiste. Me sorprendiste. You surprised me. You surprised me. You surprised me. Te deseo todo lo mejor. I wish you all the best. 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 Ella es mi madre. She is my mom. She is my mom. She is my mom. She is my mom. Necesito beber algo. I need something to drink. 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 Pagaste la cuenta. Did you pay the bill? Did you pay the bill? Did you pay the bill? I promise. I promise. I promise. I promise. I promise. I promise. Que te diviertas. Have a good time. Have a good time. Have a good time. ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? Tengo sed. I am thirsty. 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 El café está muy caliente. The coffee is very hot. 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 Stay quiet. Stay quiet. Be quiet. Stay quiet. Stay quiet. Me gusta comer fruta. I like to eat fruit. Aquí tiene. Here you are. Here you are. Esta no tiene nada que ver contigo. This isn't about you. This isn't about you. Quiero ir contigo. I want to go with you. I want to go with you. No, gracias. No, thank you. Pensaba que éramos amigos. I thought we were friends. I thought we were friends. I thought we were friends. No importa. Never mind. Never mind. Never mind. ¿Cuánto cuesta este? How much is this? How much is this? How much is this? How much is this? Quédese con el cambio. Keep the change. 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 Me duele la cabeza. My head hurts. My head hurts. My head hurts. Tengo 35 años. I am 35 years old. I am 35 years old. No deberías fumar. No deberías fumar. No deberías fumar. No deberías fumar. Y esta semana es tan larga. Esta semana es tan larga. Esta semana es tan larga. Podría repetir eso. Could you repeat that? Eso no es correcto. That's not right. That's not right. Quiero que te vayas. I want you to leave. 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 When does the bus to Boston leave? When does the bus to Boston leave? When does the bus to Boston leave? Me llamo Peter. My name is 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 Peter. Quiero una habitación con cama y desayuno. I want a room with bed and breakfast. 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 ¿Estás enfermo? Are... You... Sick? Are... You... Are... You... Sick? Are... You... Are... You... Are... You... Necesito un intérprete. Necesito un intérprete. Necesito un intérprete. Estás equivocado. You are wrong. You are wrong. You are wrong. You are wrong. Mi amigo está contento. My friend is happy. My friend is happy. My friend is happy. De nada. You are welcome. You are welcome. You are welcome. No te quejes. Don't complain. Don't complain. Don't complain. Don't complain. Don't complain. Te veo más tarde. Te veo más tarde. Es tu culpa. Es tu culpa. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? No recuerdo. Mi hijo tiene fiebre. Mi son has a fever. Mi son has a fever. No te preocupes. Don't worry. Me siento enfermo. I am feeling sick. Con agrado. Con agrado. No te avergüences. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Lo siento, pero no puedo. I am sorry, but I can't. 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 ¿Qué significa esta palabra? 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 ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? Habla un poco de inglés. I speak English a little bit. 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 Por favor, dámelo. Please give it to me. 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 Puedo cambiar esto. Can I exchange this? Can I exchange this? Can I exchange this? Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Don't hit me. Don't hit me. Don't hit me. Don't hit me. El límite de velocidad de 60. The speed limit is 60. The speed limit is 60. The speed limit is 60. Look at me. Me. Look at me. Look at me. Look at me. Aquí está mi pasaporte y la declaración de la aduana. Here are my passport and custom declaration. Here are my passport and custom declaration. Here. Here are my passport and custom declaration. Here are my passport and custom declaration. ¡Hasta pronto! ¡Tengo una emergencia! ¡Hasta pronto! ¡Puedes lavar los platos! ¿Can you wash the dishes? ¿Can you wash the dishes? ¿Can you wash the dishes? ¿Que tengas unas buenas vacaciones? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Me asustaste! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Podría traerme la cuenta ¡Hasta pronto! 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Encantado de conocerle. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo panqueques. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu adres? ¿Cuál es tu adres? Calle Oxford 17. 17 Oxford Street. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando mi cuarto. ¿De dónde vienes? dennés, ¿quién? ¿Cómo estás? ¿Qué estás abusive? ¿Cómo estás Android? ¿Cómo estás Android? ¿iała estructura? ¿Qué esפר? ¿Cómo estás Android? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Vivo en Nueva York. I live in New York. I live in New York. I live in New York. ¿Cómo puedo contactar contigo? How can I contact you? How can I contact you? Puedes llamarme mi teléfono. You can call me on my phone. You can call me on my phone. ¿Cuánto tiempo llevas en Nueva York? How long have you been in New York? How long have you been in New York? Cerca de tres años. Nearly three years. Nearly three years. Nearly three years. Él habla bien inglés. Does he speak English well? Does he speak English well? Does he speak English well? Sí, él habla muy bien inglés. Yes, he speaks English very well. Yes, he speaks English very well. Yes, he speaks English very well. ¿Es inglés americano? Is it American English? Is it American English? Is it American English? No, es británico. No, it's British. No, it's British. No, it's British. Está todo listo. Is it ready? Is it ready? Is it ready? Todo está listo. Everything is ready. Everything is ready. ¿Eres estudiante? Are you a student? Are you a student? Are you a student? Sí, soy estudiante. Yes, I am a student. Yes, I am a student. Yes, I am a student. ¿Tienes coche? Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? No, lo vendí. No, I sold it. No, I sold it. No, I sold it. ¿Qué tal el día? 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 Muy bueno. It's very good. It's very good. It's very good. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mis deberes. I'm doing my homework. ¿Qué quieres de almuerzo? What do you want for lunch? What do you want for lunch? What do you want for lunch? Tú decides. It's up to you. It's up to you. It's up to you. ¿Cómo aprendiste inglés? How did you learn English? How did you learn English? How did you learn English? Me dio clases el mejor profesor. I took classes from the best teacher. I took classes from the best teacher. I took classes from the best teacher. ¿Estás ocupado? Are you busy? Are you busy? Are you busy? Sí, ahora no tengo tiempo. Yes, I don't have any time now. Yes, I don't have any time now. ¿Estás soltero? Are you single? Are you single? Are you single? No, estoy casado. No, I'm married. No, I'm married. No, I'm married. ¿Cómo es ella? How is she? How is she? Es una chica linda. She's a pretty girl. She's a pretty girl. She's a pretty girl. ¿Cuál es tu estado civil? What's your marital status? What's your marital status? Estoy casado. I'm married. I'm married. I'm married. ¿Cuál es tu ciudad natal? What's your hometown? What's your hometown? I'm from San Francisco, California. 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 ¿Tienes hijos? Have you got any children? Have you got... Any children? Have you got any children? No, todavía no. No, not yet. No, not yet. No, not yet. ¿Cuánto tiempo llevas casado? How long have you been married? How long have you been married? Cinco años. For five years. For five years. For five years. ¿Quién es? Who's there? Who's there? Who's there? Soy Jimmy. It's Jimmy. It's Jimmy. It's Jimmy. ¿Entiendes? Do you understand? Do you understand? Do you understand? No, no entiendo. No, I don't understand. No, I don't understand. No, I don't understand. ¿Tienes hijos? Have you got any children? Have you got any children? Have you got any children? Sí, tengo hijos. Un niño y dos niñas. Yes, I have children. A boy and two daughters. Yes, I have children. A boy and two daughters. Yes, I have children. A boy and two daughters. Está listo. Is it ready? Is it ready? Is it ready? Todo está listo. Everything is ready. Everything is ready. Everything is ready. Trabajas desde casa. Do you work from home? Do you work from home? No, trabajo en una oficina. No, I work at an office. No, I work at an office. No, I work at an office. Él está en casa. Is he home? Is he home? Is he home? No, está esquiando. No, he's skiing. 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 Yes, I have a lot of things to do. Tú sabes quién es Mario. Do you know who Mario is? Do you know who Mario is? No. ¿Quién es él? No. ¿Quién es él? Disculpa. ¿Qué hora es? Excuse me. ¿Qué hora es? Excuse me. ¿Qué hora es? Son las diez. It's ten o'clock. It's ten o'clock. It's ten o'clock. ¿Quién es tu profesor de inglés? Who is your English teacher? Who is your English teacher? Who is your English teacher? Mi profesor es el mejor profesor. My teacher is the best teacher. My teacher is the best teacher. My teacher is the best teacher. ¿Han decidido ya? Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? No del todo. Necesitamos un poco más de tiempo. No del todo. Necesitamos un poco más de tiempo. No del todo. Necesitamos un poco más de tiempo. No del todo. Necesitamos un poco más de tiempo. ¿Qué sucede contigo? Perdí mi trabajo ayer. I lost my job yesterday. I lost my job yesterday. ¿Por qué estás tan feliz? Why are you so happy? Why are you so happy? Why are you so happy? Acabo de encontrar trabajo. ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? Está al lado del supermercado. It's near the supermarket. It's near the supermarket. It's near the supermarket. Fumas. Do you smoke? Do you smoke? Do you smoke? No. No fumo nunca. No. I never smoke. No. I never smoke. No. I never smoke. ¿Dónde está el cajero automático? Where is an ATM? Where is an ATM? Where is an ATM? Detrás del banco. Behind the bank. Behind the bank. Behind the bank. ¿Has visto la película Avatar? Have you seen Avatar movie? Have you seen Avatar movie? Have you seen Avatar movie? Sí. Es maravilloso. Yes. It is wonderful. Yes. It is wonderful. Yes. It is wonderful. ¿Qué les pareció la película? How did you like the movie? How did you like the movie? How did you like the movie? Muy aburrida. Quite boring. Quite boring. Quite boring. Viaje de ida o de ida y vuelta. One way or round trip. One way or round trip. One way or round trip. Sólo de ida. A one way. A one way. A one way. ¿Me podría enseñar unos vaqueros azules? Will you show me some blue jeans? Will you show me some blue jeans? Will you show me some blue jeans? Por supuesto, señor. Sígame. Yes, sir. Follow me. Yes, sir. Follow me. Yes, sir. Follow me. ¿Cuánto cuesta este? How much is this? How much is this? How much is this? Este son siete dólares. This is seven dollars. This is seven dollars. This is seven dollars. ¿Cuánto es en total? How much altogether? How much altogether? How much altogether? Diez dólares en total. Ten dollars in total. Ten dollars in total. Ten dollars in total. Tiene algo más barato. Do you have anything less expensive? Do you have anything less expensive? Do you have anything less expensive? Claro. Permítame mostrarle. Of course. Of course. Let me show you. Of course. Let me show you. Of course. Let me show you. ¿Cómo quiere pagar? How would you like to pay? How would you like to pay? Quisiera pagar en efectivo. I would like to pay by cash. I would like to pay by cash. I would like to pay by cash. Perdone. ¿Dónde está el baño de mujeres? Excuse me. Where's the ladies? Excuse me. Where's the ladies? Excuse me. Where's the ladies? En el sótano. Bajando las escaleras, señora. Downstairs in the basement, madam. Downstairs in the basement, madam. Downstairs in the basement, madam. ¿A qué distancia? How far? How far? How far? Sobre diez kilómetros. About ten kilómetros. About ten kilómetros. About ten kilómetros. ¿Podrías decirme dónde está el baño? Would you tell me where the restroom is? Would you tell me where the restroom is? Would you tell me where the restroom is? Subiendo las escaleras en el segundo piso, señora. Up the stairs on the second floor, madam. Up the stairs on the second floor, madam. Up the stairs on the second floor, madam. ¿Estás feliz hoy? Are you happy today? Are you happy today? Are you happy today? Sí, hoy estoy feliz. Yes, today I am happy. Yes, today I am happy. Yes, today I am happy. ¿Cómo va tu negocio? How's your business? How's your business? How's your business? El negocio va bien. Business is good. Business is good. Business is good. ¿Quién es este? Who is this? Who is... This. Who is this? Este es mi tío, Sam. This is my uncle, Sam. This is my uncle, Sam. This is my uncle, Sam. ¿Cuándo sales de tu trabajo? When do you get off work? When do you get off work? When do you get off work? Salgo del trabajo a las siete en punto de la tarde. I get off work at seven p.m. I get off work at seven p.m. I get off work at seven p.m. ¿Tú la conoces? Do you know her? Do you know her? Do you know her? No, no la conozco. No, I've never met her. No, I've never met her. No, I've never met her. ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Where does it hurt? Where does it hurt? Where does it hurt? Es mi ordenador. This is my computer. This is my computer. This is my computer. ¿Qué tal el tiempo? How is the weather? How's the weather? How is the weather? Hoy hace mucho frío. It's very cold today. It's very cold today. ¿Te importa si fumo? Do you mind my smoking? Do you mind my smoking? Do you mind my smoking? Me importa. Yo no fumo. I mind. I don't smoke. ¿A dónde te gustaría ir? Where would you like to go? Where would you like to go? Me gustaría ir de compras. I'd like to go shopping. I'd like to go shopping. I'd like to go shopping. ¿Cuánto cuestan estos? How much are these? How much are these? Estos cuestan dos dólares. These are two dollars. These are two dollars. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? Where would you like to go? Where would you like to go? Where would you like to go? Me gustaría ir a casa. ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? What's your email address? What's your email address? What's your email address? No tengo dirección de correo electrónico. I don't have an email address. I don't have an email address. I don't have an email address. ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Soy de Estados Unidos. I'm from America. I'm from America. I'm from America. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Sí, tengo mucha hambre. Yes, I'm very hungry. Yes, I am very hungry. Yes, I'm very hungry. Puede traerme la carta. Can I have a menu? Can I have a menu? Menu? Can I have a menu? Por supuesto. Aquí tiene. Of course. Here you are. Of course. Here you are. Of course. Here you are. ¿Alguna vez has probado esa comida? Have you ever tried that food? Have you ever tried that food? Have you ever tried that food? Sí, era horrible. Yes, it was awful. Yes, it was awful. Yes, it was awful. ¿Nos puede traer la cuenta, por favor? Could you bring us the bill, please? Could you bring us the bill, please? Could you bring us the bill, please? Sí, se la traeré enseguida. Yes, I'll bring it right away. Yes, I'll bring it right away. Yes, I'll bring it right away. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 27 de agosto. Sí, él es estadounidense. 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 ¿Cuándo te marchas? ¿Cuándo te marchas? ¿Cuándo te marchas? Me marcho mañana. I'm leaving tomorrow. ¿Dónde está el restaurante más cercano? 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 Hay uno por allá. There is one over there. There is one over there. There is one over there. ¿Cuál es tu plato favorito? What is your favorite dish? What is your favorite dish? What is your favorite dish? Mi comida favorita son los camarones. ¿Quieres café o té? Do you want coffee or tea? ¿Café, por favor? Coffee, please. Coffee, please. Coffee, please. ¿Tomas café? Do you drink coffee? Do you drink coffee? Do you drink coffee? Sí, me gusta el café. Yes, I like coffee. Yes, I like coffee. Yes, I like coffee. ¿Cómo te llamas? What's your name? What's your name? What's your name? Me llamo John Smith. My name is John Smith. My name is John Smith. My name is John Smith. ¿Cuál es tu apellido? What is your surname? What is your surname? What is your surname? Smith. 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 ¿De quién es este coche? Whose is this car? Whose is this car? Whose is this car? Es el coche de mi jefe. It's my boss's car. It's my boss's car. It's my boss's car. ¿Cuántos idiomas hablas? How many languages can you speak? How many languages can you speak? How many languages can you speak? Yo solo hablo español. Yo solo hablo español. I only speak Spanish. I only speak Spanish. I only speak Spanish. ¿Qué talla llevas? ¿Qué talla llevas? What size? What size? What size? La ocho. Este es el tuyo, ¿verdad? Este es el tuyo, ¿verdad? No, este no es el mío. No, it's not mine. No, it's not mine. No, it's not mine. ¿Cuál es la hora de salida? What time is check out? What time is check out? What time is check out? Las once y media de la mañana. Eleven thirty a.m. Eleven thirty a.m. Eleven thirty a.m. ¿Te gustaría cenar conmigo? Would you like to go to dinner with me? Would you like to go to dinner with me? Would you like to go to dinner with me? Sí, por supuesto. Yes, of course. Yes, of course. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Sí, estoy casi muerto de hambre. Yes, I'm almost starving. Yes, I'm almost starving. Yes, I'm almost starving. ¿Qué te gustaría comer? What do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? Algo de fruta. I want to eat some fruit. ¿Te gusta la comida japonesa? Do you like Japanese food? Do you like Japanese food? No, odio la comida japonesa. No, I hate Japanese food. No, I hate Japanese food. No, I hate Japanese food. ¿Qué significa esto? What does this mean? What does this mean? What does this mean? Significa amigo. That means friend. That means friend. That means friend. ¿A qué hora abren? What time do you open? What time do you open? What time do you open? Abrimos a las nueve de la mañana. We open at nine in the morning. We open at nine in the morning. We open at nine in the morning. ¿En qué trabaja él? What does he do for work? What does he do for work? What does he do for work? ¿Él es ingeniero? He's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. ¿Cuánto cuesta éste? How much does this cost? How much does this cost? How much does this cost? Este cuesta cinco dólares. It costs five dollars. It costs five dollars. It costs five dollars. Está lloviendo. Is it raining? Is it raining? Is it raining? Sí, toma un paraguas. Yes, take an umbrella. Yes, take an umbrella. Yes, take an umbrella. ¿Te sientes mal? Do you feel sick? Do you feel sick? Do you feel sick? Sí, me siento fatal. Yeah, I feel terrible. Yeah, I feel terrible. Yeah, I feel terrible. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? How tall are you? How tall are you? How tall are you? Mido seis pies y dos pulgadas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? Tengo treinta y ocho años. I'm thirty-eight. I'm thirty-eight. I'm thirty-eight. ¿Tú trabajas o estudias? Do you work or study? Do you work or study? Do you work or study? Soy estudiante. I'm a student. I am a student. I am a student. ¿Tienes novio? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? No, no tengo novio. No, I don't have a boyfriend. No, I don't have a boyfriend. No, I don't have a boyfriend. ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? Tengo veintisiete años. I'm twenty-seven years old. I'm twenty-seven years old. I'm twenty-seven years old. ¿A qué hora sale el vuelo? What time does the flight leave? What time does the flight leave? What time does the flight leave? Sale a las cinco de la tarde. It leaves at five p.m. It leaves at five p.m. It leaves at five p.m. ¿Qué tal el viaje? How was the trip? How was the trip? How was the trip? Fue muy divertido. It was so fun. It was so fun. It was so fun. ¿Cuánto cuesta ir a Miami? How much is it to go to Miami? How much is it to go to Miami? Cuesta veintisiete dólares. It's twenty-seven dollars. It's twenty-seven dollars. It's twenty-seven dollars. ¿Dónde está la estación de tren más cercana? Where is the closest train station? Where is the closest train station? Where is the closest train station? La estación de tren está a la vuelta de la esquina. The train station is around the corner. The train station is around the corner. The train station is around the corner. ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Where is it? Yo no sé dónde está. I don't know where it is. I don't know where it is. I don't know where it is. ¿Qué fecha es hoy? What is the date today? What is the date today? What is the date today? Hoy es veintisiete de octubre. Today is october twenty-seventh. Today is october twenty-seventh. Today is october twenty-seventh. ¿Conduces? Do you drive a car? Do you drive a car? Do you drive a car? Sí, es un camión. Yes, it's a truck. Yes, it's a truck. Yes, it's a truck. ¿Cuánto dinero tienes? How much money do you have? How much money do you have? How much money do you have? No tengo nada de dinero. I don't have any money. I don't have any money. I don't have any money. ¿A qué hora te vas? What time are you leaving? What time are you leaving? What time are you leaving? Me voy a las cinco en punto. I am leaving at five o'clock. I am leaving at five o'clock. I am leaving at five o'clock. ¿A qué te dedicas? What do you do for work? What do you do for work? What do you do for work? Trabajo por cuenta propia. I am self-employed. I am self-employed. I am self-employed. ¿Tu esposa es profesora? Is your wife a teacher? Is your wife a teacher? No, ella es doctora. No, she's a doctor. No, she's a doctor. No, she's a doctor. ¿Cuál es tu ocupación? What is your occupation? What is your occupation? What is your occupation? Soy ingeniero. I'm an engineer. ¿Tienes una cámara? Do you have a camera? Do you have a camera? No, tengo un teléfono. No, I have a phone. No, I have a phone. No, I have a phone. ¿Cuál es tu trabajo? What's your job? What's your job? What's your job? Soy profesor de inglés. I'm an English teacher. I'm an English teacher. I'm an English teacher. ¿A qué se dedica tu padre? What does your father do? What does your father do? What does your father do? Mi padre es cocinero. ¿Qué haces tú para ganarte la vida? What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Trabajo como dependiente. I work as a shop assistant. I work as a shop assistant. I work as a shop assistant. ¿Quién es ese? Este es mi hermano Mike. Este es mi hermano Mike. Este es mi hermano Mike. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Es genial. He's great. He's great. He's great. ¿Qué tal sabe? How does it taste? How does it taste? How does it taste? Es delicioso. It's delicious. It's delicious. ¿Cuánto dinero ganas? How much money do you make? How much money do you make? How much money do you make? Seis dólares por hora. Six dollars per hour. Six dollars per hour. Six dollars per hour. Tienes mucho dinero. Do you have a lot of money? Do you have a lot of money? Do you have a lot of money? No, solo tengo veinte dólares. No, I have only twenty dollars. No, I have only twenty dollars. No, I have only twenty dollars. ¿Cuánto cuestan estos pendientes? How much are these earrings? How much are these earrings? Cincuenta y dos centavos. It costs fifty-two cents. It costs fifty-two cents. It costs fifty-two cents. ¿Cuántos en total? How much all together? How much all together? How much all together? Once dólares. Eleven dollars. Eleven dollars. Eleven dollars. Eleven dollars. ¿Cómo sabes jugar al tenis? Can you play tennis? Can you play tennis? Can you play tennis? No, juego al fútbol. No, I play football. No, I play football. No, I play football. ¿Cuántos idiomas hablas? How many languages do you speak? How many languages do you speak? How many languages do you speak? Yo hablo dos idiomas. ¿A qué hora cierran? What time do you close? What time do you close? What time do you close? Nosotros cerramos a las doce. We close at twelve. ¿Cuántos niños tienes? How many children do you have? How many children do you have? How many children do you have? Yo tengo tres hijos, dos niñas y un niño. ¿Os gustó a ti y a Mary la película? ¿A mí no, pero a Mary sí le gustó? I don't, but a Mary likes it. I don't, but a Mary likes it. I don't, but a Mary likes it. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? How is she? How is she? How is she? Ella es guapa. She's pretty. She's pretty. She's pretty. Ella tiene coche. Does she have a car? Does she have a car? Does she have a car? Sí, tiene coche. Yes, she has a car. Yes, she has a car. Yes, she has a car. ¿A qué distancia está? How far is it? How far is it? How far is it? A unos 300 kilómetros. About 300 kilómetros. About 300 kilómetros. About 300 kilómetros. ¿Te gustaría ir allí de nuevo? Would you go there again? Would you go there again? Would you go there again? De ninguna manera. Fue terrible. No way. It was terrible. No way. It was terrible. No way. It was terrible. ¿Cómo estás? How are you? How are you? How are you? Estoy bien. ¿Y tú? I'm fine. And you? I'm fine. And you? I'm fine. And you? ¿Y tú? And you. And you. And you. Estoy bien, gracias. I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. Va a llover hoy. Is it going to rain today? Is it going to rain today? Is it going to rain today? Sí, eso creo. Pero espero que no. Yes, I think so, but I hope not. Yes, I think so, but I hope not. Yes, I think so, but I hope not. ¿Qué llevas puesto? What are you wearing? What are you wearing? What are you wearing? Llevo puestas una blusa y una falda. I am wearing a blouse and scat. I am wearing a blouse and scat. I am wearing a blouse and scat. ¿Entiendes? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Sí, entiendo. Yes, I understand. Acepta tarjetas de crédito. Do you take credit cards? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Lo siento. Solo aceptamos efectivo. Sorry, we only accept cash. Sorry, we only accept cash. Sorry, we only accept cash. Tu amigo es estadounidense. Is your friend American? Is your friend American? Is your friend American? No, él es chino. No, he's Chinese. No, he is Chinese. No, he's Chinese. Hablas inglés. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Sí, hablo inglés un poco. Yes, I speak a little English. Yes, I speak a little English. Yes, I speak a little English. ¿Tienen alguna vacante? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Lo sentimos. No tenemos vacantes. Sorry, we don't have any vacancies. Sorry, we don't have any vacancies. Sorry, we don't have any vacancies. ¿Estás cansado? Are you tired? Are you tired? Are you tired? Lo estaba, pero ya no. I was, but now I am not. I was, but now I am not. I was, but now I am not. ¿Tienes novia? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? No, no tengo novia. No, I don't have a girlfriend. No, I don't have a girlfriend. No, I don't have a girlfriend. ¿Qué deporte te gusta? What sport do you like? What sport do you like? What sport do you like? Me gusta tocar el piano. I like to play the piano. I like to play the piano. I like to play the piano. ¿Sabes nadar? Can you swim? Can you swim? Can you swim? Sí, soy buen nadador. Yes, I am a good swimmer. Yes, I am a good swimmer. Yes, I am a good swimmer. Va a estar soleado hoy. Is it going to be sunny today? No, va a estar lluvioso. No, it is going to be rainy. No, it is going to be rainy. No, it is going to be rainy. ¿Estás seguro? Are you sure? Are you sure? Are you sure? No, no estoy seguro. No, I'm not sure. No, I'm not sure. No, I'm not sure. ¿Hace frío afuera? Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? Sí, hace mucho frío afuera. Yes, it's freezing outside. Yes, it's freezing outside. Yes, it's freezing outside. Salimos afuera. Shall we go out? Shall we go out? Shall we go out? No, no salgamos. No, let's not go out. No, let's not go out. No, let's not go out. ¿Estás enfermo? Are you sick? Are you sick? Are you sick? Sí, estoy un poco resfriado. Yeah, I have a slight cold. Yeah, I have a slight cold. Yeah, I have a slight cold. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento genial hoy. How do you feel today? How do you feel today? Me siento genial hoy. I feel great today. I feel great today. I feel great today. ¿Estás casado? ¿Estás casado? Are you married? Are you married? No, no estoy casado. No, I'm not married. No, I'm not married. No, I'm not married. ¿Te gusta la música clásica? Do you like classical music? Do you like classical music? Do you like classical music? No, lo que me apasiona es la música pop. No, I'm crazy about pop music. No, I'm crazy about pop music. No, I'm crazy about pop music. ¿Estás listo? Are you ready? Are you ready? No, no estoy listo todavía. No, I'm not ready yet. No, I'm not ready yet. No, I'm not ready yet. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Sí, estoy hambriento. Yes, I'm starving. Yes, I'm starving. Yes, I'm starving. Esto sabe bien. Does this taste good? Does this taste good? Does this taste good? No, esto no sabe bien. No, it doesn't taste good. No, it doesn't taste good. No, it doesn't taste good. ¿Es alergico a algo? Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? Sí, tengo alergia al marisco. Yes, I'm allergic to seafood. Yes, I'm allergic to seafood. Yes, I'm allergic to seafood. Disculpa, eres estadounidense. Sí, soy estadounidense. Sí, soy estadounidense. Yes, I'm American. ¿Practicas algún deporte? Do you play any sports? Do you play any sports? Do you play any sports? Sí, juego al baloncesto. Yes, I play basketball. Yes, I play basketball. Yes, I play basketball. ¿Tienes miedo? Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid? No, no le tengo miedo a nada. No, I'm not afraid of anything. No, I'm not afraid of anything. No, I'm not afraid of anything. Es un día bonito, ¿verdad? It's a nice day, isn't it? It's a nice day, isn't it? It's a nice day, isn't it? Sí, es hermoso. Yes, it's beautiful. Yes, it's beautiful. Yes, it's beautiful. Son los mismos. Are they the same? Are they the same? Are they the same? Sí, son los mismos. Yes, they're the same. Yes, they're the same. Yes, they're the same. ¿Puedo traerle algo más? Can I get you anything else? Can I get you anything else? Solo el cheque, por favor. Just the cheque, please. Just the cheque, please. Just the cheque, please. ¿Qué tiempo hará mañana? What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? Se supone que va a llover. ¿Está tu madre en casa? 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 No, está fuera. No, está fuera. No, está fuera. ¿A qué hora comienza el espectáculo? Comienza a las 8.45 de la tarde. Comienza a las 8.45 de la tarde. ¿Cuándo se fue Carlos? When did Carlos leave? When did Carlos leave? When did Carlos leave? Se fue hace cinco minutos. He left five minutes ago. He left five minutes ago. He left five minutes ago. ¿Cuándo va a volver? When will he be back? When will he be back? When will he be back? Va a volver en 20 minutos. He'll be back in 20 minutes. He'll be back in 20 minutes. ¿Cuándo vas a volver? When are you coming back? When are you coming back? When are you coming back? Vuelvo el viernes. I'll be back on Friday. I'll be back on Friday. I'll be back on Friday. ¿Con quién desea hablar? Quisiera hablar con el señor Smith, por favor. I'd like to speak to Mr. Smith, please. I'd like to speak to Mr. Smith, please. I'd like to speak to Mr. Smith, please. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Solo tengo cinco dólares. I only have five dólares. Es fácil jugar al tenis. Sí, es bastante fácil. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Qué clase de música te gusta? Me vuelve loco la música pop. ¿Puedo echar un vistazo? Sí, claro. ¿Hablas inglés? Un poco, pero no muy bien. A little, but not very well. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo un gato en casa. Lo siento. ¿Qué dijiste? Dice, tengo un gato en casa. ¿Qué has estado haciendo últimamente? He tenido mucho trabajo. Estoy ahorrando dinero para el viaje a Francia. Ella conoce a Carlos. No, ella nunca lo conoció. No, she's never met him. ¿Se te da bien cocinar? No, cocinar no se me da bien. No, I am not good at cooking. ¿Cuál es la dirección? 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 El 2235 de Sun Avenue. It's 2235 Sun Avenue. Tienes hora. Do you have the time? Sí, son casi las dos. Yeah, it's almost two. Yeah, it's almost two. Yeah, it's almost two. ¿Qué tal el colegio? How's school? How's school? How's school? How's school? How's school? It's okay. Some bits are good. It's okay. Some bits are good. It's okay. Some bits are good. It's okay. ¿En qué año estás ahora? What year are you in now? En el noveno. Year nine. Year nine. Year nine. Year nine. ¿Estás libre este domingo? Are you free this Sunday? Are you free this Sunday? Are you free this Sunday? Yes, what? Yes, what? Yes, what? Yes, what? Yes, what? Yes, what? El tiempo fue bueno. The weather was good. The weather was good. The weather was good. Sí, el tiempo fue excelente. Yes, the weather was great. Yes, the weather was great. Yes, the weather was great. Funciona el reloj. Does the clock work? Does the clock work? Does the clock work? No, está roto. No, it's broken. No, it's broken. No, it's broken. No, it's broken. Té o café. Tea or coffee? Tea or coffee? Tea or coffee? Tea, please. Tea, please. Tea, please. Tea, please. Tea, please. Para tomar aquí o para llevar? For here or to go? 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 Para llevar, por favor. To go, please. To go, please. To go, please. To go, please. ¿Qué te parece este? How do you like this one? 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 Es muy lindo. It's very nice. It's very nice. It's very nice. It's very nice. Tienen algo en una talla más grande. Have you got anything a size bigger? Have you got anything a size bigger? Claro que sí. Permítame mostrarle. Of course, let me show you. Of course, let me show you. Of course, let me show you. Es lejos de aquí. Is it far from here? No, a cinco minutos de aquí andando. No, it will take five minutes to walk. ¿Te gustaría venir con nosotros? Would you like to come with us? Sí, eso sería genial. Sí, eso sería genial. Sí, eso sería genial. ¿Es este el camino correcto a la estación? Sí, siga recto. 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 ¿Quieres caminar a casa? ¿Quieres caminar a casa? Do you want to walk home? ¿Tomemos el autobús? ¿A dónde va? Lléveme al aeropuerto, por favor. ¡Lléveme al aeropuerto, por favor! ¿Debería llamarte esta noche? No, llámame por la mañana. No, call me in the morning. ¿Has probado la comida china? No, pero me gustaría. No, but I'd like to try. No, but I'd like to try. No, but I'd like to try. ¿Has sabido algo de Mary? ¿Hab you heard from Mary? No, ¿qué pasó? ¿Lo has entendido? No, what happened? ¿Lo has entendido? Sí, entendí. Yes, I got it. Yes, I got it. Yes, I got it. ¿Qué significa labor? ¿Qué significa trabajo duro? ¿Qué significa trabajo duro? Labor. ¿Cómo se deletrea la palabra? ¿Cómo se deletrea la palabra? ¿Cómo se deletrea la palabra? Labor. ¿Cómo se deletrea la palabra? ¿Cómo se deletrea la palabra? L-A-B-O-R. Labor. Labor. L-A-B-O-R. Labor. ¿Puedes escribirlo para mí? Can you write it down for me? Can you write it down for me? Can you write it down for me? Sure, I can. Show, I can. Sure I can. Fue difícil tu examen. Was your exam difficult? Was your exam difficult? No, mi examen fue fácil. No, my exam was easy. No, mi examen fue fácil. Estás solo. Are you on your own? Sí, estoy solo. Yes, I am. ¿Estás viendo la televisión? Are you watching TV? No, puedes apagarla. No, you can turn it off. No, you can turn it off. No, you can turn it off. ¿Cuándo le vendría bien? When will it be convenient for you? When will it be convenient for you? When will it be convenient for you? En cualquier momento por la mañana. Any time in the morning. Any time in the morning. Any time in the morning. ¿Te vas ahora? Are you leaving now? Are you leaving now? Are you leaving now? Sí, nos vemos mañana. Yes, see you tomorrow. Yes, see you tomorrow. Yes, see you tomorrow. Podemos encontrarnos en el Hotel Marriott. Perfecto, veámonos en el vestíbulo. Right, let's see each other in the lobby. Right, let's see each other in the lobby. Right, let's see each other in the lobby. ¿No estás de acuerdo? Don't you think so? Don't you think so? Don't you think so? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. Yes, I agree with you. ¿Te divertiste en la fiesta? ¿Did you have fun at the party? No, no me divertí. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. ¿Qué te parece el precio? What do you think of the price? What do you think of the price? What do you think of the price? No puedo aceptarlo. Todavía es demasiado alto. I can't accept that. It's still too high. I can't accept that. It's still too high. I can't accept that. It's still too high. ¿Puedo echarte una mano? Can I give you a hand? Can I give you a hand? Can I give you a hand? Sí, la bolsa es muy pesada. Yes, the bag is so heavy. Yes, the bag is so heavy. Yes, the bag is so heavy. ¿Cuándo y dónde naciste? When and where were you born? When and where were you born? Nací en 1984 en Barcelona. I was born in 1984 in Barcelona. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? How long have you been here? Llevo aquí tres semanas. I have been here for three weeks. I have been here for three weeks. I have been here for three weeks. ¿Puedo preguntar por qué? Disculpa. May I ask why? Sorry. May I ask why? Sorry. May I ask why? Sorry. Preferiría no exponer mis motivos. I'd rather not give my reasons. I'd rather not give my reasons. I'd rather not give my reasons. ¿Qué estás buscando? What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? Estoy buscando un mapa de la ciudad. I'm looking for a map of the city. I'm looking for a map of the city. I'm looking for a map of the city. ¿Quieres algo para beber? Sí, un poco de té estaría genial. Yes, some tea would be great. Yes, some tea would be great. Yes, some tea would be great. Les gusta vivir aquí. Do you like living here? Do you like living here? Sí, nos gusta. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. ¿Dónde están tus amigos? Where are your friends? Mis amigos se fueron al restaurante. My friends went to the restaurant. My friends went to the restaurant. My friends went to the restaurant. Van a venir. Will you come? Will you come? Will you come? Sí, podríamos. Yes, we might. Yes, we might. Yes, we might. ¿Qué estás viendo en este momento? What are you watching right now? What are you watching? Watching right now. What are you watching right now? Estoy viendo la película. I'm watching the movie. I'm watching the movie. I'm watching the movie. ¿Qué harías tú en mi situación? Si yo fuera tú, me disculparía con ella. If I were you, I would apologize to her. If I were you, I would apologize to her. Está en venta. No, no está en venta. No, it's not for sale. ¿Qué talla de zapatos usas? What size shoes do you wear? What size shoes do you wear? Uso la talla siete. I wear a size seven. 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 Era caro. Was it expensive? Was it expensive? Was it expensive? Sí, costaba una fortuna. Yes, it costs a fortune. ¿Cuándo podrías devolverme el dinero como muy pronto? ¿Puedo pagarte mañana? ¿Cómo se puede llamar a este perro? Usando un silbato para perros. ¿Crees que el español es difícil? ¿Crees que el español es difícil? No, es muy fácil para mí. No, it's very easy for me. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque la gramática es muy complicada. ¿Qué piensas de ella? ¿Qué piensas de ella? Ella es bonita. Me gustaba mucho. ¿Alguna vez has escrito un boema? Sí, en el instituto. ¿Qué van a hacer de vacaciones? Podríamos ir a San Francisco. ¿Alguna vez has estado en Barcelona? No, nunca, pero Carlos sí. Jim y tú todavía salís juntos. Oh, sí, nos casamos en agosto. ¿Con quién vives? Vivo con mis padres. ¿Vas a estar en la escuela mañana? Por supuesto, no puedo faltar a la escuela. Hoy hace frío afuera. No, no lo hace. Hace bastante calor. No, it isn't. It's quite warm. No, it isn't. It's quite warm. No, it isn't. It's quite warm. ¿Sabes dónde está mi teléfono? Tu teléfono está sobre la mesa. Tu teléfono está sobre la mesa. Es gratis. ¿Es gratis? ¿Es gratis? Sí, lo es. ¿Compraste las cerezas? ¿Compraste las cerezas? ¿Compraste las cerezas? No, no quedaban en la tienda. No, no quedaban en la tienda. No, there weren't any at the store. Le pagan bien. Is he paid well? Is he paid well? Is he paid well? Sí, lo hacen. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. ¿Cómo es que esto es tan caro? ¿Por qué es de buena calidad? ¿Por qué es de buena calidad? ¿A qué deportes juega él? 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 Algunas veces juega al golf. Él a veces juega el golf. Él a veces juega el golf. Él a veces juega el golf. ¿Por qué estudias inglés? Para poder comunicarme en Estados Unidos. ¿Cuándo vuelves? El veinticuatro. ¿Crees que Antonio encontrará trabajo? Do you think Antonio will get a job? Do you think Antonio will get a job? Do you think Antonio will get a job? Creo que sí. I guess so. I guess so. I guess so. ¿Me puede decir su nombre? Could I have your name, please? Could I have your name, please? Could I have your name, please? Sí, Mary Sanders. Yes, Mary Sanders. ¿Te vas ahora? Are you leaving now? Are you leaving now? No, me voy mañana. No, I'm leaving tomorrow. No, I'm leaving tomorrow. No, I'm leaving tomorrow. Podría hablar con la señora Taylor, por favor. May I speak to Ms. Taylor, please. May I speak to Ms. Taylor, please. May I speak to Ms. Taylor, please. Lo siento, no está. I'm sorry, she's not in. I'm sorry, she's not in. I'm sorry, she's not in. ¿Puedo abrir la ventana? May I open the window? May I open the window? May I open the window? Claro, hace mucho calor hoy. Certainly, it's very hot today. Certainly, it's very hot today. Certainly, it's very hot today. Ya lo has decidido. Have you decided yet? Have you decided yet? Have you decided yet? Sí, nos iremos a Barcelona. Yes, we'll go to Barcelona. Yes, we'll go to Barcelona. Yes, we'll go to Barcelona. ¿Cuál es tu tipo favorito del libro? What's your favorite type of book? What's your favorite type of book? What's your favorite type of book? No me gusta leer libros. I don't like reading books. I don't like reading books. I don't like reading books. ¿Te está gustando la película? Are you enjoying the movie? Are you enjoying the movie? Are you enjoying the movie? Sí, es muy graciosa. ¿Te gusta ir al cine? Do you like to go to the movies? Do you like to go to the movies? No, voy mucho al cine. No, I go to the movies a lot. No, I go to the movies a lot. No, I go to the movies a lot. ¿Tienes alguna afición? What is your hobby? What is your hobby? What is your hobby? Me gustan los deportes, en especial la natación. ¿Quieres caminar hasta el hotel? ¿Quieres caminar hasta el hotel? No lo sé. ¿A qué distancia está? I don't know. How far is it? I don't know. How far is it? I don't know. How far is it? Hay una panadería cerca de aquí. Is there a bakery near here? Is there a bakery near here? Is there a bakery near here? Sí, está al lado del banco. Yes, it's next to the bank. Yes, it's next to the bank. Yes, it's next to the bank. ¿Estás bromeando? Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? No, habla un serio. No, I'm serious. No, I'm serious. No, I'm serious. ¿Cuántos años tiene tu madre? How old is your mother? How old is your mother? How old is your mother? Ella tiene cuarenta y siete años. Ella tiene cuarenta y siete años. She is forty-seven years old. She is forty-seven years old. She is forty-seven years old. ¿Cuánto es hasta Seattle? How much is it to Seattle? How much is it to Seattle? How much is it to Seattle? Trescientos dólares. ¿Qué tal estaba tu familia? How was your family? How was your family? How was your family? Mi familia está bien. My family is fine. ¿Qué hay de nuevo contigo? What's new with you? What's new with you? What's new with you? Vivo en otro sitio. I've got a new place to live. I've got a new place to live. I've got a new place to live. ¿Quién escribió este artículo? Who wrote this article? Who wrote this article? Who wrote this article? No lo sé. I don't know. I don't know. I don't know. ¿Por qué devuelves el jersey? Why are you returning the sweater? Why are you returning the sweater? Why are you returning the sweater? Porque no es de la talla correcta. Because it's not the right size. Because it's not the right size. ¿De qué color es tu bolso? What color is your bag? What color is your bag? What color is your bag? Mi bolso es verde. My bag is green. ¿Cómo se llama eso? Es un cajero automático. ¿Dónde está la oficina de correos? Está en frente del hotel. It's in front of the hotel. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tienen habitaciones disponibles. No, lo siento. Estamos completos. No, sorry. We are full. ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? Los Bulls y los Heats. The Bulls and the Heats. The Bulls and the Heats. ¿Has estado en Guatemala? Have you been to Guatemala? Sí, estuve allí el año pasado. Yep, I was there last year. Yep, I was there last year. ¿Cuánto mide ella? How tall is she? How tall is she? How tall is she? Ella es muy alta. She's very tall. She's very tall. ¿Hay algún problema? Are there any problems? Are there any problems? Are there any problems? No, todo está bien. No, everything is okay. No, everything is okay. No, everything is okay. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿A casa a dormir una siesta. Home to take a nap. Home to take a nap. Home to take a nap. ¿Quiénes son esas personas? Who are those people? Who are those people? No sé quiénes son. I don't know who they are. I don't know who they are. I don't know who they are. Podría verte ahora. May I see you now? May I see you now? May I see you now? Claro. Of course. Of course. Of course. Te quedas con tus padres. Do you stay with your parents? Do you stay with your parents? Do you stay with your parents? No, estoy yendo a la fiesta. No, I'm going to the party. No, I'm going to the party. No, I'm going to the party. Algo para tomar. Un té helado grande, por favor. ¿Cuándo vas a ir a China? When are we going to China? When are you going to China? When are we going to China? Voy a ir allí en agosto. I will go there in August. I will go there in August. I will go there in August. Aquí tienes alergia. Tengo alergia al pescado. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Fui de compras con un amigo. I went shopping with a friend. I went shopping with a friend. I went shopping with a friend. ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué es tan gracioso? Estamos hablando de Jim. Estamos hablando de Jim. Estamos hablando de Jim. ¿Estás viendo las noticias? ¿Estás viendo las noticias? Do you watch the news? Do you watch the news? Las veo todos los días. I watch it every day. I watch it every day. I watch it every day. Es tu primera visita. Is this your first visit? Is this your first visit? Is this your first visit? No, vengo aquí cada seis meses. No, I come here every six months. No, I come here every six months. ¿Hay restaurantes por aquí? Are there any restaurants here? Are there any restaurants here? Are there any restaurants here? No, no hay. No, there aren't. No, there aren't. No, there aren't. Tienes reserva. Tienes reserva. Do you have a reservation? Do you have a reservation? Do you have a reservation? Sí, Jackson. Mesa para cuatro. Yes, Jackson. Party of four. Yes, Jackson. Party of four. Yes, Jackson. Party of four. ¿Estas son tus llaves? Are these your keys? Are these your keys? Are these your keys? Sí, lo son. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. ¿De qué se trata? What's it about? What's it about? What's it about? Mayormente de la moda. Mostly it's about fashion. Mostly it's about fashion. Mostly it's about fashion. No has comido todavía, ¿verdad? You haven't eaten yet, have you? You haven't eaten yet, have you? You haven't eaten yet, have you? No, no tengo hambre. No, I'm not hungry. No, I'm not hungry. No, I'm not hungry. Hay mucha delincuencia. Is there much crime? Is there much crime? Is there much crime? No, es bastante seguro. No, it's pretty safe. No, it's pretty safe. No, it's pretty safe. ¿Cómo estuvo la fiesta? How was the party? How was the party? How was the party? Lo pasamos muy bien. It was a good time. It was a good time. It was a good time. ¿Cuál es tu puntuación? What's my score? What's my score? What's my score? Cinco bien y tres mal. Five right and three wrong. Five right and three wrong. Five right and three wrong. ¿Está brillando el sol? Is the sun shining? Is the sun shining? Is the sun shining? Sí, el sol está brillando. Yes, the sun is shining. Yes, the sun is shining. Yes, the sun is shining. ¿Alguien está en casa? Anybody home? Anybody home? Anybody home? Estoy aquí. Estoy en la cocina. I'm here. I'm in the kitchen. I'm here. I'm in the kitchen. I'm here. I'm in the kitchen. Tiene arroz. Is there any rice? Is there any rice? Is there any rice? Sí, queda mucho arroz. Yes, there's a lot of rice left. Yes, there's a lot of rice left. Yes, there's a lot of rice left. ¿Con qué frecuencia te entrenas? How often do you work out? How often do you work out? How often do you work out? Juego al tenis dos veces a la semana. I play tennis twice a week. I play tennis twice a week. I play tennis twice a week. Vas a regresar pronto. Sí, estaré de vuelta mañana. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? El Manchester United. Manchester United. Manchester United. ¿Puedes echarme una mano? ¿Puedes echarme una mano? ¿Puedes echarme una mano? Can you give me a hand? ¿Puedes echarme una mano? Lo siento. Estoy un poco ocupado. Sorry, I'm a bit busy. Sorry, I'm a bit busy. Sorry, I'm a bit busy. ¿Para qué es eso? What's it for? Para lavar la ropa. It's for washing clothes. It's for washing clothes. It's for washing clothes. ¿Puedes verme? Can you see me? Can you see me? Can you see me? No, no puedo verte. No, I can't see you. No, I can't see you. No, I can't see you. ¿Tiene esposa? Does he have a wife? Does he have a wife? Does he have a wife? Sí, tiene. ¿Es cierto que hablas español? Es cierto que hablas español. ¿Es cierto que hablas español? ¿Es cierto que hablas español? Sí, lo es. Puedo hacerte una pregunta personal. Adelante. Go ahead. Deberíamos ir a la fiesta. ¿A quién invitamos? ¿Qué problema hay con este sombrero? No combina con tu traje. ¿Qué han comprado? ¿Qué compras? ¿Qué compras? What did you buy? Hemos comprado algo de ropa nueva. ¿Estás bromeando, verdad? ¿Puedes traducir esto para mí? ¿Puedes traducir esto para mí? Sí, puedo. ¿Estás de acuerdo? ¿Claro que sí? ¿Con qué frecuencia vienes aquí? Vengo aquí casi cada día. ¿Estás invitado? No, no lo estoy. No se permiten hombres. ¿Ves mucho la televisión? No, no veo la televisión. No, no veo la televisión. ¿De dónde eres? Soy de Los Ángeles. Soy de Los Ángeles. ¿Puedes oírme claramente? ¿Puedes oírme claramente? ¿Can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Sí, puedo oírte. Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. ¿Dónde es eso? Where is that? Where is that? ¿Es en la costa oeste. It's in the west coast. It's in the west coast. It's in the west coast. Vale, en tu internet. No, it's in the west coast. No, it's in the west coast. No, it's very fast. ¿Quién quiere ir primero? Who wants to go first? Who wants to go first? Who wants to go first? Yo comienzo. ¿Qué periódico estás leyendo? What newspaper do you read? What newspaper do you read? Leo el New York Times. I read the New York Times. I read the New York Times. ¿A quién le toca? Whose turn is it? Whose turn is it? Whose turn is it? Es tu turno. It's your turn. ¿Quién es ese? Who is that? Who is that? Who is that? Es de Pablo, el novio de mi hermana. It's Pablo, my sister's fiancé. It's Pablo, my sister's fiancé. ¿Cuánto te debo? How much do I owe you? How much do I owe you? How much do I owe you? Cien dólares. ¿Estás sentado en el piso? Are you sitting on the floor? Are you sitting on the floor? Are you sitting on the floor? Sí, estoy sentado en el piso. Yes, I am sitting on the floor. Yes, I am sitting on the floor. Yes, I am sitting on the floor. ¿Quién es él? Who is he? Who is he? Who is he? Él es mi jefe, el señor Smith. He is my boss, Mr. Smith. He is my boss, Mr. Smith. He is my boss, Mr. Smith. ¿Conoces a Marie? Do you know Marie? Do you know Marie? Do you know Marie? Marie, nunca he oído hablar de ella. Marie, I've never heard of her. Marie, I've never heard of her. ¿Con quién te vas? Who do you go with? Who do you go with? Who do you go with? Salgo con mis amigos. I hang out with my friends. I hang out with my friends. I hang out with my friends. ¿Cómo te va? How's it going? How's it going? How's it going? Bien, gracias. Fine, thanks. Fine, thanks. ¿Le pudo ayudar en algo? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Sí, por favor. Quiero... Yes, please. I want to... Yes, please. I want to... Yes, please. I want to... ¿Qué pasa? What's up? What's up? What's up? Oh, poca cosa. Oh, nothing much. Oh, nothing much. Oh, nothing much. Está oscuro ahora. Is it dark now? Is it dark now? Is it dark now? Sí, está. ¿Dónde trabajas? Yes, it is. Yes, it is. ¿Dónde trabajas? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Trabajo en viajes internacionales. I work at international travel. I work at international travel. I work at international travel. ¿Qué haces ahí? What do you do there? What do you do there? What do you do there? Soy guía. I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. ¿Qué te gustaría tomar? What would you like to drink? What would you like to drink? What would you like to drink? Solo agua para mí. Just water for me. Just water for me. Just water for me. ¿Para quién trabajas? Who do you work for? Who do you work for? Who do you work for? Tengo mi propio negocio. I have my own business. I have my own business. I have my own business. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? Ahora mismo llueve fuera. It's raining outside now. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Qué es tu trabajo de tus sueños? What is your dream job? Quiero ser un hombre de negocios. I want to be a businessman. I want to be a businessman. I want to be a businessman. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? How tall are you? How tall are you? How tall are you? Estoy cerca de los siete pies de altura. ¿Está lejos tu trabajo. ¿Está lejos tu trabajo? Is it far for you to go to work? No, no lo está. Solo está dos millas. No, it isn't. Just two miles. No, it isn't. Just two miles. ¿Quieres algo de café? No, it isn't. Just two miles. ¿Quieres algo de café? Would you like some coffee? Would you like some coffee? Would you like some coffee? Sí, gracias. Yes, thank you. Yes, thank you. ¿Cómo es Nueva York? What's New York like? What's New York like? What's New York like? Es una ciudad fascinante. It's a very exciting city. It's a very exciting city. It's a very exciting city. ¿Has visto mi teléfono? Have you seen my phone? Have you seen my phone? Have you seen my phone? No, no lo he visto. No, I haven't. No, I haven't. ¿Cuándo llegas a casa por la noche? When do you get home at night? When do you get home at night? When do you get home at night? Normalmente llego a casa a medianoche. I usually get home at midnight. ¿Quieres ver a un doctor? Do you want to see a doctor? Do you want to see a doctor? Sí, estoy enfermo. Yes, I am sick. Yes, I am sick. Yes, I am sick. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí. Of course I am. Of course I am. Of course I am. Estoy seguro al noventa y nueve por ciento. I'm ninety-nine percent sure. I'm ninety-nine percent sure. ¿Cuánto cuestan estos guantes? ¿Cuánto cuestan estos guantes? Cuestan dieciocho dólares. They're eighteen dólares. They're eighteen dollars. They're eighteen dollars. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Ir a la playa. Going to the beach. Going to the beach. Going to the beach. ¿Te importaría esperar? Do you mind waiting? Do you mind waiting? Do you mind waiting? Bueno, está bien. Okay, that's fine. Okay, that's fine. Okay, that's fine. Vas a la escuela. Do you go to school? 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 No, voy a la universidad. No, I go to university. No, I go to university. No, I go to university. ¿Cuánto tiempo? How long? How long? Tal vez, diez o cinco minutos. Maybe ten or five minutes. Maybe ten or five minutes. Maybe ten or five minutes. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Esta camisa cuesta cincuenta dólares. This shirt is for fifty dollars. This shirt is for fifty dollars. This shirt is for fifty dollars. Vamos a dejar propina. Shall we leave a tip? Shall we leave a tip? Shall we leave a tip? No, mira. Los servicios están incluidos. No, look. Services is included. No, look. Services is included. No, look. Services is included. ¿Me puedo sentar aquí? May I sit here? May I sit here? May I sit here? Por supuesto que sí. Por favor. Of course, please. Of course, please. Of course, please. ¿Qué te trae a Australia? 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 Vengo de viaje. I come here for traveling. I come here for traveling. Ya hemos llegado. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? No, todavía estamos lejos. No, still very far. No, still very far. No, still very far. ¿A qué hora es el fútbol? What time is the football on? What time is the football on? What time is the football on? Comienza a las siete. ¿Cuál es el resultado final? What is the final score? El resultado final es cinco a cuatro. The final score is five to four. The final score is five to four. The final score is five to four. ¿Es esto correcto? Is this correct? Is this correct? Is this correct? No, es incorrecto. No, it's wrong. No, it's wrong. No, it's wrong. ¿Cómo está el tiempo hoy? How's the weather today? ¿Ha estado lloviendo todo el día? It's raining all day. It's raining all day. It's raining all day. ¿Qué te gustaría comer? What would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? Quisiera una hamburguesa, patatas fritas y cola. I'd like a burger, chips and cola. I'd like a burger, chips and cola. I'd like a burger, chips and cola. Hace calor allá afuera. Is it hot out there? Is it hot out there? Is it hot out there? Sí, hace calor pero hay viento. Yes, it's hot but windy. Yes, it's hot but windy. ¿Te gusta la comida picante? Do you enjoy spicy food? Do you enjoy spicy food? Do you enjoy spicy food? Sí, me gusta, sobre todo en los días fríos. Yes, I do, especially on cold days. Sí, me gusta, sobre todo en los días fríos. ¿Quieres acompañarnos? Do you want to join us? Do you want to join us? Do you want to join us? Claro, me encantaría. Sure, I'd love to. Sure, I'd love to. Sure, I'd love to. ¿Alguna vez has estado en el extranjero? Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Sí, vine a Italia el año pasado. Yes, I came to Italy last year. Yes, I came to Italy last year. Yes, I came to Italy last year. ¿Cómo se siente ella hoy? How does she feel today? How does she feel today? How does she feel today? Parece que está mejor ahora. She seems better now. ¿Qué piensas de Clara? ¿Qué piensas de Clara? How do you feel about Clara? How do you feel about Clara? Clara es una buena amiga mía. Clara is my good friend. Clara is my good friend. Clara is my good friend. ¿Me harías el favor? Will you do me a favor? Will you do me a favor? Will you do me a favor? Claro, ¿cómo te puedo ayudar? Sure, how can I help? Sure, how can I help? Sure, how can I help? Tus manos están frías. Are your hands cold? Are your hands cold? Are your hands cold? No, no lo están. No, no lo están. No, no lo están. No, no lo están. Va a estar bien. Will he be all right? Will he be all right? Will he be all right? Es demasiado temprano para decirlo. It's too early to tell. It's too early to tell. It's too early to tell. ¿De qué color es tu coche? What color is your car? What color is your car? What color is your car? Mi coche es de color rojo. My car is red. My car is red. ¿Puedo tomar su pedido? May I take your order? May I take your order? May I take your order? Sí, quisiera pescado picante y arroz. Yes, I'd like spicy fish and rice. Yes, I'd like spicy fish and rice. ¿Estás pensando en comprar un coche? Sí, voy a comprar un coche a crédito. 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 Lo tienen en una talla más pequeña. Sí, tenemos uno aquí. Has llamado a Clara. Oh, no, la llamaré ahora. Hay alguien sentado aquí. No, toma asiento. No, take it. No, take it. No, take it. ¿Dónde estabas? Where were you? Where were you? Where were you? Where were you? Estuve en Miami una semana. I was in Miami for the week. I was in Miami for the week. I was in Miami for the week. Encaja bien. Is that a good fit? Is that a good fit? Está justo. It's just right. It's just right. It's just right. ¿A qué sabe? What does it taste like? 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 It tastes like strawberries. It tastes like strawberries. ¿Necesitas un medicamento? Do you need medicine? Do you need medicine? Do you need medicine? Sí, un medicamento estaría bien. Yes, medicine would be nice. Están a la venta estos vestidos. Sí, ambos tienen un descuento del veinte por ciento. Yes, they are both twenty percent off. Yes, they are both twenty percent off. Sueles ir a bares. Do you usually go to bars? Do you usually go to bars? Sí, a veces voy. Yes, I sometimes go there. ¿Hasta qué hora están abiertos? How late are you open? How late are you open? Cerramos a las nueve. We close at nine. We close at nine. We close at nine. Está limpio su cuarto. Is his room clean? No, está muy sucio. No, it's really dirty. No, it's really dirty. ¿Qué hay de postre? What's for dessert? Me gustaría algo de fruta. I'd like some fruit. I'd like some fruit. I'd like some fruit. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Porque mi perro está enfermo. Because my dog is sick. Because my dog is sick. Because my dog is sick. ¿Cómo está el tiempo ahí afuera? How's the weather out there? How's the weather out there? How's the weather out there? Soleado con pocas nubes. It's sunny with some clouds. It's sunny with some clouds. ¿Te encuentras bien? Are you feeling all right? Are you feeling all right? No, tengo un resfriado. No, I have a cold. No, I have a cold. Tiene sentido. Does that make sense? Does that make sense? Claro que sí. Muchas gracias. Yes, it does. Thank you. Yes, it does. Thank you. Yes, it does. Thank you. Do you enjoy your work? Do you enjoy your work? Do you enjoy your work? Sí, me gusta mi trabajo. Yes, I like my work. Aceptaría menos. No, lo siento. El precio es fijo. No, I'm sorry. The price is firm. No, I'm sorry. The price is firm. ¿Qué te parecería comer algo? How about some lunch? How about some lunch? How about some lunch? Sí, claro. Tengo hambre. Yeah, sure. I am hungry. Yeah, sure. I am hungry. ¿Cómo es ella? What's she like? What's she like? Ella es amigable y extrovertida. She's friendly and outgoing. She's friendly and outgoing. She's friendly and outgoing. ¿Qué estás haciendo hoy? What are you doing today? What are you doing today? What are you doing today? Yo no hago nada. I do nothing. I do nothing. I do nothing. I do nothing. Pero no hiciste nada ayer. But you did nothing yesterday. But you did nothing yesterday. But you did nothing yesterday. No he terminado. I did not finish. ¿Qué le gusta hacer a ella? What does she like doing? A ella le gusta bailar. ¿Qué es ese edificio? Este es mi universidad. Este es mi universidad. Es Julia Brown. Sí, está hablando. Él toca la guitarra. No, yo toco el piano. No, I play piano. No, I play piano. ¿Cuándo volverá a ella? When will she be back? Ella volverá en cinco minutos. She will be back in five minutes. She will be back in five minutes. She will be back in five minutes. ¿Vives en una ciudad grande? Do you live in a big city? Do you live in a big city? Do you live in a big city? Sí, vivo en Nueva York. Yes, I live in New York. ¿Puedo preguntar quién llama? May I ask you who's calling? May I ask you who's calling? Es Pete Johnson. This is Pete Johnson. This is Pete Johnson. This is Pete Johnson. Has hecho tus deberes. Did you do your homework? Did you do your homework? No, no tuve tiempo. No, I didn't have time. No, I didn't have time. No, I didn't have time. ¿Te importaría volver a llamar? Would you mind calling again? Would you mind calling again? Would you mind calling again? Está bien. Lo intentaré más tarde. OK, I'll try again later. OK, I'll try again later. OK, I'll try again later. ¿Te gustaría jugar al tenis? No, vayamos a nadar. No, let's go for a swim. No, let's go for a swim. ¿Me oyes bien? Can you hear me well? Can you hear me well? Can you hear me well? No pude oírte muy claramente. I could not hear you clearly. I could not hear you clearly. I could not hear you clearly. Viajas frecuentemente. Sí, viajo cada año. Sí, viajo cada año. ¿Puedo hacer una sugerencia? Can I make a suggestion? Can I make a suggestion? Can I make a suggestion? Claro. ¿Qué es eso? Sure, what's that? Sure, what's that? Sure, what's that? ¿Viste a Clara anoche? Did you see Clara last night? Did you see Clara last night? Did you see Clara last night? No, estuve en casa. No, I was at home. No, I was at home. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? What's the difference? What's the difference? Este es un poco más grueso. This one is a little thicker. This one is a little thicker. Has llamado a Lucia esta mañana. Did you call Lucia this morning? Did you call Lucia this morning? Did you call Lucia this morning? No, no tuve tiempo. No, I didn't have time. No, I didn't have time. No, I didn't have time. ¿Tienes un momento para hablar? Do you have the moment to talk? Do you have the moment to talk? Do you have the moment to talk? Está bien, estoy libre ahora. It's okay, I'm free now. It's okay, I'm free now. It's okay, I'm free now. ¿Te gusta tu trabajo? Do you like your job? Do you like your job? Do you like your job? Sí, me gusta mucho. Yeah, I really like it. Yeah, I really like it. Yeah, I really like it. ¿Puedo hablar contigo? Can I have a word with you? Can I have a word with you? Can I have a word with you? Sí, te escucho. Yes, I am listening. Yes, I am listening. ¿Tienes casa? Have you got a house? Have you got a house? Have you got a house? No, vivo en un apartamento. No, I live in a flat. No, I live in a flat. No, I live in a flat. ¿Quieres que te lleve? Súbete. Do you want a lift? Hop in. Do you want a lift? Hop in. Do you want a lift? Hop in. Genial, puedes dejarme en el centro. Great, can you drop me in the center? ¿Qué dijo él? What did he say? What did he say? No lo sé. No estaba escuchando. I don't know. I did not listen. I don't know. I did not listen. I don't know. I did not listen. ¿Qué debo hacer? What should I do? What should I do? What should I do? Solo dile la verdad. Just tell her the truth. Just tell her the truth. Just tell her the truth. Ya le has escrito. Have you written him yet? Have you written him yet? Yet. Have you written him yet? Sí, pero él no ha respondido. Yes, but he hasn't replied. Yes, but he hasn't replied. ¿Te gustaría algo de té? Would you like some tea? Would you like some tea? Would you like some tea? Bueno, me gustaría un café, por favor. Well, I would like some coffee, please. Well, I would like some coffee, please. Well, I would like some coffee, please. ¿Vamos a alguna parte para tomar una copa? Shall we go somewhere for a drink? Shall we go somewhere for a drink? Shall we go somewhere for a drink? Buena idea. Vámonos. Nice idea. Let's go. Nice idea. Let's go. Nice idea. Let's go. ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have a brother or sister? Do you have a brother or sister? Do you have a brother or sister? ¿Un hermano? Él es más joven que yo. A brother. He's younger than I am. A brother. He's younger than I am. A brother. He's younger than I am. ¿Te gusta leer? Do you like to read? Do you like to read? Do you like to read? No tengo tiempo para leer. I don't have time to read. I don't have time to read. I don't have time to read. ¿Dónde te duele? Where does it hurt? Where does it hurt? Where does it hurt? Me lastimé la espalda. I hurt my back. I hurt my back. I hurt my back. ¿Has leído este libro? Have you read this book? Have you read this book? Have you read this book? Sí, lo he leído dos veces. Yes, I have read it twice. Yes, I have read it twice. Yes, I have read it twice. ¿Cuánto tiempo has estado así? How long have you been like this? How long have you been like this? How long have you been like this? Dos o tres días hasta ahora. Two or three days now. Two or three days now. Two or three days now. ¿Ella solo está de visita? Is she just visiting? Is she just visiting? Is she just visiting? No, está estudiando aquí. ¿A qué distancia está de aquí? How far is it from here? How far is it from here? Sobre una milla. It's about one mile. It's about one mile. It's about one mile. ¿Cuándo llega? When does it get in? When does it get in? When does it get in? Llega aquí a las once. It gets there at eleven. It gets there at eleven. It gets there at eleven. Tocas el piano. Do you play the piano? Do you play the piano? Do you play the piano? No, pero yo juego al fútbol. 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 ¿Cómo te gustaría tu filete? How would you like your steak? How would you like your steak? How would you like your steak? Bien hecho, por favor. Well done, please. Well done, please. Well done, please. Tus padres están en casa. No, ellos están afuera. No, they are out. No, they are out. No, they are out. ¿Cuánto tiempo llevará? ¿Cuánto tiempo llevará? How long will it take? How long will it take? How long will it take? Is Helena from Toronto. Is Helena from Toronto. Is Helena from Toronto. No, ella es estadounidense. ¿Quieres una taza de té? How about a cup of tea? How about a cup of tea? How about a cup of tea? Sí, me encantaría. Yes, I love one. Yes, I love one. Yes, I love one. ¿Cómo la quieres? How do you like it? How do you like it? How do you like it? Una fuerte con cucharas, por favor. A strong one with spoons, please. A strong one with spoons, please. A strong one with spoons, please. Hay un vuelo a Miami esta noche. Is there a flight to Miami tonight? Is there a flight to Miami tonight? Is there a flight to Miami tonight? Tal vez. Déjame ver. Maybe. Let me check. Maybe. Let me check. Maybe. Let me check. Debo ir a la tienda. Should I go to the store? Should I go to the store? Should I go to the store? No, iré yo. No, I will go. No, I will go. No, I will go. ¿Te lo has pasado bien? Did you have fun? Did you have fun? Did you have fun? Sí, fue asombroso. Yes, it was amazing. Yes, it was amazing. Yes, it was amazing. ¿Hay un autobús al aeropuerto? Is there a bus to the airport? Is there a bus to the airport? Is there a bus to the airport? Sí, lo hay. Yes, there is. Yes, there is. ¿Cómo me veo? How do I look? How do I look? How do I look? ¿Te ves hermosa? You look beautiful. You look beautiful. You look beautiful. ¿Cómo dealtes la cerca? How high is the fence? How high is the fence? How high is the fence? Tiene unos cinco pies de altura. It's about five feet high. It's about five feet high. It's about five feet high. ¿Eres británico o estadounidense? Are you British or American? Are you British or American? Are you British or American? No, soy canadiense. No, I'm Canadian. No, I'm Canadian. No, I'm Canadian. ¿Vienes conmigo? Are you coming with me? Are you coming with me? Are you coming with me? No, me quedo aquí. No, I'm staying here. No, I'm staying here. No, I'm staying here. ¿Estás casado o soltero? Are you married or single? Are you married or single? Are you married or single? Ahora estoy soltero. ¿Dónde está Romulo? ¿Dónde está Romulo? ¿Dónde está Romulo? ¿Dónde está Romulo? Se está duchando. He's taking a shower. He's taking a shower. He's taking a shower. ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? How old are you? Tengo 33 años de edad. I'm 33 years old. I'm 33 years old. I'm 33 years old. ¿Te gusta ir de compras? Do you like shopping? Do you like shopping? Do you like shopping? Sí, soy adicto a las compras. Yes, I'm shopaholic. Yes, I'm shopaholic. Yes, I'm shopaholic. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Mi nombre es Jacob. Mi nombre es Jacob. Mi nombre es Jacob. ¿Puedes repetir eso, por favor? Can you repeat that, please? Claro, no hay problema. ¿Cuándo has nacido? ¿Cuándo has nacido? Nací en 1998. ¿Vas a salir esta noche? Sí, voy a ir al restaurante. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es el 3456987. Disculpe, trabaja aquí. Sí, puedo ayudarle. ¿Dónde vives? ¿Vivo en Sydney, Australia? ¿Cuál es tu dirección? Calle Oak 13, Sydney. ¿Cómo es Tomás? Él es un hombre muy inteligente. ¿Cómo os habéis conocido? A través de amigos. ¿Dormiste bien anoche? Siempre duermo muy bien. Esta es tu primera vez aquí. No, he estado aquí dos veces. No, I have been here twice. No, I have been here twice. No, I have been here twice. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano y una hermana. Sí, tengo un hermano y una hermana. Sí, tengo un hermano y una hermana. ¿Te puedo llevar a casa? Sí, tengo un hermano y una hermana. Eso es genial. Gracias. That's great. Thank you. That's great. Thank you. That's great. Thank you. ¿Dónde está mi teléfono? Where is my phone? Where is my phone? Where is my phone? No lo sé. Yo no lo tengo. I don't know. I don't have it. I don't know. I don't have it. I don't know. I don't have it. ¿Cuándo te puedo ver de nuevo? When can I see you again? When can I see you again? When can I see you again? Te llamaré. I'll call you. I'll call you. ¿Por qué no hacemos una fiesta? Sí. ¿A quién invitamos? Yes. Who shall we invite? Yes. Who shall we invite? ¿Has visto a la nueva novia de Tom? Did you see Tom's new girlfriend? Did you see Tom's new girlfriend? No. ¿Aún no la he conocido? No. I haven't met her yet. No. No. I haven't met her yet. ¿De qué se trata? What's it about? Es sobre una hermosa joven. It's about a beautiful young girl. It's about a beautiful young girl. It's about a beautiful young girl. ¿Qué talla usas? ¿Qué talla usas? What size do you wear? What size do you wear? What size do you wear? Yo uso la talla doce. I wear size twelve. I wear size twelve. ¿Con qué frecuencias lees libros? How often do you read books? How often do you read books? How often do you read books? Leo libros casi cada día. I read books almost every day. I read books almost every day. ¿Tienes algunos planes para hoy? Have you got any plans for today? Have you got any plans for today? Have you got any plans for today? No, nada en especial. No, nothing special. No, nothing special. No, nothing special. Tiene una habitación para esta noche. Do you have a room for tonight? Do you have a room for tonight? Do you have a room for tonight? Me temo que no. I'm afraid not. I'm afraid not. I'm afraid not. ¿Necesitas unos minutos más? Do you need some more minutes? Do you need some more minutes? No hay necesidad. Estoy listo ahora. No need. I'm ready now. No need. I'm ready now. No need. I'm ready now. ¿Consumes alcohol a menudo? Do you often drink alcohol? Do you often drink alcohol? Do you often drink alcohol? No, solo cuando hay fiestas. 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 ¿Te importa si uso tu portátil? Do you mind if I use your laptop? Do you mind if I use your laptop? Do you mind if I use your laptop? Cógelo tú mismo. Help yourself. Help yourself. Help yourself. ¿Por qué estás enojado? Why are you angry? Why are you angry? Why are you angry? Porque perdí mi autobús. Porque perdí mi autobús. Porque perdí mi autobús. Porque perdí mi autobús. ¿Estará Susan aquí a tiempo? ¿Vale Susan estar aquí a tiempo? ¿Vale Susan estar aquí a tiempo? No se preocupe, ella nunca se atrasa. 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 ¿Cuánto tiempo te debo esperar? 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 No se preocupe, yo nunca se atrasa. ¿Estás libre este domingo? No lo sé todavía. No lo sé todavía. No lo sé todavía. ¿Por qué no hacemos la cena en la casa? ¿Por qué no hacemos la cena en la casa? No, vayamos a un restaurante. ¿Cuándo te gustaría que nos viésemos? ¿Cuándo te gustaría que nos viésemos? Nos vemos a las diez de la mañana. ¿Estaría bien mañana a las doce? Sí, tomo nota. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el amarillo. Eres John Kent, ¿verdad? Correcto, soy John Kent. ¿Quién es tu cantante favorito? Soy un gran admirador de Jennifer López. Me dices tu nombre otra vez. ¿Cuál es tu nombre otra vez? ¿Cuál es tu nombre otra vez? ¿Cuál es tu nombre otra vez? Sí, compré un nuevo teléfono móvil. ¿Qué tiempo hará mañana? Va a nevar y hará frío. ¿Sabes algo de Miami? Viví allí durante dos años. ¿Tienes miedo a la oscuridad? No, no tengo miedo a la oscuridad. No, no tengo miedo a la oscuridad. ¿Tomas sabe que te vas? ¿Tomas sabe que te vas? No, aún no se lo he dicho. No, aún no se lo he dicho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada mal, todo está bien. Nada mal, todo está bien. No mal, todo está bien. ¿Quieres ir a la fiesta? ¿Quieres ir a la fiesta? No, yo no quiero ir. No, yo no quiero ir. No, I don't want to go. No, I don't want to go. No, I don't want to go. ¿Puedes conducir? ¿Puedes conducir? ¿Could you drive a car? ¿Could you drive a car? ¿Could you drive a car? Me temo que no. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. ¿Cuándo debo recogerte? ¿Cuándo debo recoger? ¿Cuándo debo recoger? Recógeme a las tres de la tarde, por favor. ¿Tienes novia? Estoy saliendo con alguien. ¿Qué hacían el sábado por la noche? ¿Qué hacían el sábado por la noche? ¿Qué hacían el sábado por la noche? Fuimos a ver una película. We went to see a movie. ¿Estás enfermo? No, me siento bien. No, I feel fine. ¿Cuándo comienza Jennifer su nuevo trabajo? Ella ya comenzó. She's already started it. She's already started it. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you accept credit cards? Lo siento, solo aceptamos efectivo. ¿Estás deseando que llegue el fin de semana? Are you looking forward to the weekend? Are you looking forward to the weekend? Are you looking forward to the weekend? Sí, así es. Yes, I am. Yes, I am. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Sí, entendí. Yes, I got it. Yes, I got it. ¿Tiene algo de cambio. Have you got any change? Have you got any change? Have you got any change? Lo siento, no tengo. Solo tengo tarjeta. Sorry, I haven't. I have only cash card. Sorry, I haven't. I have only cash card. Sorry, I haven't. I have only cash card. ¿Cuánto dinero tienes? How much money do you have? How much money do you have? How much money do you have? No mucho. Solo 50 dólares. Not much. Only 50 dólares. Not much. Only 50 dólares. Not much. Only 50 dólares. ¿Cuánto va a querer? How much would you like? How much would you like? How much would you like? Tres libras. Three pounds. Three pounds. Three pounds. ¿Qué día es hoy? What day is it today? What day is it today? What day is it today? Hoy es viernes. Today is Friday. Today is Friday. Today is Friday. ¿Cuál es Mary? ¿Cuál es Mary? Which one is Mary? Which one is Mary? Which one is Mary? Es la alta que lleva vaqueros. Todavía está lloviendo afuera. No, ya no llueve. No, it's not raining anymore. ¿Puedo tomar tu chaqueta? ¿Puedo tomar tu chaqueta? Shall I take your jacket? Shall I take your jacket? Shall I take your jacket? Oh, gracias. Oh, thanks. Oh, thanks. ¿Qué significa eso? What does this mean? What does this mean? Significa que la familia es lo primero. That means family first. That means family first. ¿Has estado mucho tiempo en Nueva York? Have you been in New York long? Have you been in New York long? Have you been in New York long? No, en realidad no. Solo unos pocos días. No, not really. Just a few days. No, not really. Just a few days. No, not really. Just a few days. Has hecho una reserva antes. Have you made a reservation before? Have you made a reservation before? Have you made a reservation before? Sí, he reservado una habitación para dos noches. Yes, I booked a room for two nights. Yes, I booked a room for two nights. Yes, I booked a room for two nights. Bailas habitualmente. Do you dance? Sí, lo hago. Bailo todas las semanas. Yes, I do. I go dancing every weekend. Estaba todo bien. Was everything satisfactory? Was everything satisfactory? Was everything satisfactory? Muy bien. Very nice. Very nice. Very nice. ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? No, no lo estoy. Voy de camino a casa. No, I'm not. I'm on my way to class. No, I'm not. I'm on my way to class. No, I'm not. I'm on my way to class. La echas de menos. Sí, la extraño. Es Tom el que está sentado al lado de Julia. No, es el que está detrás del sofá. No, he's the one behind the couch. ¿Qué has estado haciendo? Pues voy al Instituto Faber. ¿Quieres ver una película esta noche? Sí, suena bien. ¿Qué películas hay? ¿Cuál es tu carrera? Informática. ¿Me puedo probar esta ropa? Claro que sí. Los probadores están por allí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 17 de octubre de 1987. ¿Cuándo te vas de vacaciones? 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 Probablemente me vaya a finales de mayo. ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Está soleado. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Vende calcetines. ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Me temo que no. 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 ¿Cuándo sales del trabajo? ¿Cuándo sales del trabajo? Salgo del trabajo a las ocho de la tarde. ¿Corinal Danke ¿Cuándo te vas de vacaciones? A punto le tengo que vas de vacaciones. ¿Cuándo sales del trabajo? ¿Cómo van los negocios? ¿Cuándo sales de vacaciones? ¿Cuándo sales del público? ¿Cuándo sales? ¿Cuándo sales? ¿Cuándo sales? ¿Cuándo sales? Todo va bien. It's going good. Me queda bien. Does it suit me? Sí, me gusta también el color. Yes, and I like the color too. Yes, and I like the color too. Yes, and I like the color too. ¿Qué color prefieres? What color do you prefer? What color do you prefer? What color do you prefer? Me gusta el más brillante. I like the brighter one. I like the brighter one. I like the brighter one. ¿Estás ocupado? Are you busy? Are you busy? Are you busy? Sí, tengo mucho trabajo. Yes, there are a lot of works. Yes, there are a lot of works. ¿Qué te sucede? What is wrong with you? What is wrong with you? Nada, estoy bien. Nothing, I'm fine. Nothing, I'm fine. Nothing, I'm fine. Estamos cerca de allí. Are we nearly there? ¿En cinco minutos, creo. About five minutes, I guess. About five minutes, I guess. ¿Cómo se llama esto en inglés? What do you call it in English? What do you call it in English? Se llama motorbike. It is called a motorbike. It is called a motorbike. It is called a motorbike. ¿Cuánto ganas? How much do you earn? How much do you earn? Solo mil dólares al mes. Just one thousand dollars per month. Just one thousand dollars per month. Just one thousand dollars per month. ¿Sabes nadar? Do you know how to swim? Do you know how to swim? Do you know how to swim? Sé nadar, pero no muy bien. I can swim, but not very well. I can swim, but not very well. I can swim, but not very well. ¿Cuál es tu religión? What's your religion? What's your religion? What's your religion? Soy musulmán. I'm a muslim. I'm a muslim. I'm a muslim. ¿Es tu camisa? Is this your shirt? Is this your shirt? Is this your shirt? No, es la camisa de mi hermano. No, it's my brother's shirt. No, it's my brother's shirt. ¿Alguna cosa más? Is there anything else? Is there anything else? Is there anything else? Esto es todo, gracias. Me harán una entrega. Will you deliver it for me? Will you deliver it for me? Claro, solo déjanos tu dirección. Sure, just leave us your address. Sure, just leave us your address. Sure, just leave us your address. Este ordenador todavía funciona. Does this computer still work? Does this computer still work? Does this computer still work? Sí, pero necesita algunas reparaciones más. Yes, but it needs some more repairs. Yes, but it needs some more repairs. Esta máquina trae garantía. Does this machine come with a guarantee? Does this machine come with a guarantee? Does this machine come with a guarantee? Sí, tiene garantía de dos años. Yes, it has two years guarantee. Yes, it has two years guarantee. Yes, it has two years guarantee. ¿Puedo ver su permiso de conducir? May I see your driver's license? May I see your driver's license? Lo siento, lo dejé en casa. Sorry, I've left it at home. Sorry, I've left it at home. Sorry, I've left it at home. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? How much do you make? How much do you make? 10 dólares por hora. 10 dólares per hour. 10 dólares per hour. 10 dólares per hour. ¿Dónde vamos a parar? Haremos la parada en la tienda. ¿Me prestas tu bicicleta? Lo siento, pero tengo que usarla ahora. ¿Debemos girar aquí a la izquierda o a la derecha? Giramos a la izquierda. ¿Cómo es tu hermana? Ella es muy alta y tiene ojos verdes. ¿A dónde quieres ir ahora? Al número 79 de la calle Spring. ¿En qué año estás en el colegio? Este es mi primer año. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Juego al fútbol con mis amigos. ¿Qué quieres decir con eso? Digo que es muy lindo. ¿Qué tipo de comida te gusta? Me gusta todo tipo de comida. ¿Sabes lo que quiero decir? No, no estoy muy seguro. No, I'm not quite sure. No, I'm not quite sure. No, I'm not quite sure. ¿Cuál te gusta más? No me gusta ninguno de ellos. Te importaría repetirlo. No, I'm not quite sure. No, I'm not quite sure. No, I'm not quite sure. ¿Necesitas ayuda? Oh, sí, es muy amable de tu parte. ¿Qué tal salir esta noche? ¿Qué tal salir esta noche? ¿Qué tal salir esta noche? Eso suena genial. That sounds great. ¿Qué te preocupa? What's on your mind? Estoy pensando en mi examen de mañana. I'm thinking about my exam. ¿Le han atendido, señor? ¿Estás siendo servido, señor? Estoy buscando una camiseta. ¿Has oído las noticias sobre David? ¿Has oído las noticias sobre David? ¿No? ¿Qué pasó? Podrías estar en casa a las siete. 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 Sí, puedo. 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 ¿Qué significa ONU? Eso significa Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo fue tu viaje a Canadá? ¿Cómo fue tu viaje a Canadá? Fue estupendo. ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Estás buscando algo en particular? ¿Estás buscando algo en particular? Solo estoy navegando. I am just browsing. ¿En qué piso está tu aula? Está en el segundo piso. Está en el segundo piso. ¿Cuándo estará listo? ¿Cuándo estará listo? ¿Cuándo estará listo? ¿Cuándo estará listo para mañana? It will be ready by tomorrow. It will be ready by tomorrow. It will be ready by tomorrow. ¿Qué piensas de ella? What do you think of her? What do you think of her? What do you think of her? Pienso que es muy buena y linda. ¿Dónde debo poner esta carta? ¿Dónde debería poner esta carta? ¿Dónde debería poner esta carta? Por favor, ponla sobre mi mesa. ¿Qué piensas sobre este asunto? No puedo decirlo con seguridad. Puedo hacerte algunas preguntas personales. Claro que sí. ¿Dónde está el restaurante más cercano? ¿Dónde está el restaurante más cercano? Hay un restaurante por allí, pero no creo que sea muy bueno. ¿Dónde hay mucha gente aquí? No, solo como diez. No, solo como diez. ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? Do you want breakfast? Do you want breakfast? No, gracias. No tengo hambre. No, thanks. I'm not hungry. No, thanks. I'm not hungry. ¿Tú sabes qué es esta cosa? Do you know what this thing is? No, no lo sé. No, I don't. No, I don't. No, I don't. ¿Cómo se llama este perro? What's this dog called? What's this dog called? What's this dog called? Fido. 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 ¿Te gusta el uniforme escolar? Do you like the school uniform? En realidad no usamos uniformes en la escuela. En realidad no usamos uniformes en la escuela. ¿Podría pasarme con la extensión 238, por favor? La línea está ocupada. Puede esperar. Estas flores son bonitas, ¿verdad? Sí, ¿de qué clase son? Sí, ¿de qué clase son? ¿Te pareces más a tu madre o a tu padre? Me parezco más a mi madre, creo. ¿Me puede poner un ejemplo con esta palabra? ¿Puedes darme un ejemplo con esta palabra? ¿Puedes darme un ejemplo con esta palabra? Claro que sí. Va a pasarse por aquí Jimmy esta noche. No, no va a venir. Va a salir a cenar con su familia. ¿Cuánto tiempo hace que os conocéis? Nos conocemos desde la infancia. Has tomado café. Sí, he tomado. No quiero más, gracias. Sí, he tomado. No quiero más, gracias. ¿A dónde vas a ir de vacaciones? Debo ir a Italia. ¿Tienes algún hermano o alguna hermana? Sí, tengo. Mi hermano tiene 22 años y mi hermana 16 años. Sí, tengo. Mi hermano tiene 22 años y mi hermana 16 años. ¿Por qué la policía está fuera del banco? ¿Por qué la policía está fuera del banco? ¿Por qué la policía está fuera del banco? Hubo un robo. There was a robbery. Es agotador. Is it really tiring? Sí, estoy agotado al final de cada día. Sí, estoy agotado al final de cada día. Puedo pagar con tarjeta de crédito. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Sí, aceptamos las principales tarjetas. Yes, we accept all the major cards. Yes, we accept all the major cards. ¿Le puedo ayudar con algo? ¿Le puedo ayudar con algo? Can I help you with something? Sí, estoy buscando una camiseta. Yes, I'm looking for a t-shirt. Nancy vive cerca de ti, ¿verdad? Nancy lives near you, doesn't she? Sí, a solo unas manzanas de aquí. Yes, just a few blocks away. Yes, just a few blocks away. ¿Con qué frecuencia te vas de vacaciones? Tengo vacaciones dos veces al año. ¿Qué te ha pasado? He estado en un atasco de tráfico durante tres horas. ¿Cuánto tiempo hace que estudies inglés? Estudio inglés desde hace tres años. ¿Por qué no puedes ir? ¿Por qué no puedes ir? Bueno, solo creo que no tengo suficiente dinero. Bueno, I just don't think I have enough money. ¿Vas a estudiar inglés esta noche? Debería, pero probablemente no lo haré. I should, but I probably won't. ¿Eres aficionado al béisbol? Are you a béisbol fan? No, me gusta más el fútbol que el béisbol. No, I like fútbol better than béisbol. ¿Dónde está el banco más cercano? El banco más cercano está en la esquina. Estás a dieta. No hago ninguna dieta. Solo me gusta comer saludable. Esos zapatos son bonitos, ¿verdad? Esos zapatos son bonitos, ¿verdad? Sí, son muy bonitos. Sí, son muy bonitos. Interrumpo. Am I interrupting? Está bien, solo me estaba poniendo al día con mi blog. ¿Por qué te estás poniendo tu abrigo? ¿Por qué te estás poniendo tu abrigo? Voy a salir. I'm going out. I'm going out. ¿Cómo te gustaría que fuese tu nueva casa? How do you like your new house? How do you like your new house? How do you like your new house? Me gusta el centro, ya que es muy práctico. I love it in downtown, so it's very convenient. I love it in downtown, so it's very convenient. ¿Es tu primera vez aquí? Are you here for the first time? Sí, estoy aquí por primera vez. Yes, I am here for the first time. ¿Qué tal cantas? How well do you sing? How well do you sing? How well do you sing? No muy bien, pero me divierto mucho. Not very well, but I have a lot of fun. Me lo puedo probar. Can I try it on? Can I try it on? Claro, los probadores están por allí. Sure, the changing rooms are over there. Sure, the changing rooms are over there. Sure, the changing rooms are over there. ¿En qué gasta el dinero? What does he spend the money on? What does he spend the money on? Ropa, comida rápida, películas. Fashion, fast food, movies. Fashion, fast food, movies. Fashion, fast food, movies. ¿Vas a hacer algo esta noche? Are you doing anything this evening? Are you doing anything this evening? Sí, voy a salir con mis amigos. Yes, I'm going out with my friends. Yes, I'm going out with my friends. Yes, I'm going out with my friends. ¿Cuánto trabajas? How much do you work? How much do you work? Trabajo mucho. A menudo trabajo sesenta horas a la semana. I work hard. I often do a sixty hour week. I work hard. I often do a sixty hour week. ¿Con qué frecuencia comes fuera? How often do you eat out? How often do you eat out? How often do you eat out? Con frecuencia como fuera los fines de semana. I often eat out on weekends. I often eat out on weekends. I often eat out on weekends. ¿Les importaría hablar en voz más baja? Would you mind speaking more quietly? Lo sentimos. No éramos conscientes de que estábamos haciendo tanto ruido. Sorry, we didn't know we were so loud. Sorry, we didn't know we were so loud. ¿Tienen algo más grande? Have you got something bigger? Sí, también tenemos tallas más grandes. Yes, we've got larger sizes as well. ¿Me puedes prestar diez dólares? Can you lend me ten dollars? Can you lend me ten dollars? Can you lend me ten dollars? Lo siento, no puedo. No tengo nada de efectivo. ¿Cómo es ella? Ella es delgada con cabello rubio. She's slim with blonde hair. ¿Puedes ayudarme con mis deberes? Can you help me with my homework? Can you help me with my homework? No problem, I'd be glad to. No problem, I'd be glad to. No problem, I'd be glad to. ¿Estás esperando un taxi? No, estoy esperando un autobús. Puedo colaborar con la comida. Por supuesto que no. Tú estás aquí en calidad de invitado mío. ¿Te puedo ayudar con tu maleta? Gracias. Prefiero hacerlo yo mismo. Thank you. I'd rather do it myself. ¿Qué le pasó a Susan? Ella acaba de romper con su novio. She just broke up with her boyfriend. She just broke up with her boyfriend. Johnny vive en Chicago, ¿verdad? Johnny lives in Chicago, doesn't he? Sí, correcto. Podemos cambiar de las 7 a las 9. No hay problema. No problem. No problem. No problem. ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? No lo sé. Estaban en la nevera. ¿Qué idiomas extranjeros sabes hablar? Hablo francés y español. Tienes permiso de conducir. Tienes permiso de conducir. Siempre lo guardo en la cartera. Siempre lo guardo en la cartera. ¿Por qué no vamos a ir al concierto? ¿Por qué no vamos a ir al concierto? ¿Por qué no vamos a ir al concierto? No, gracias. Me gusta ver películas. 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 ¿A qué hora viene Victoria? What time is Victoria coming? What time is Victoria coming? What time is Victoria coming? Ha llegado ya. She has already arrived. She has already arrived. She has already arrived. ¿Qué es lo que recomienda? Pienso que debería probar el filete. Es uno de nuestros mejores platos. ¿Cómo vas a llegar a casa esta noche? 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 Tomaré un taxi. I will take a taxi. I will take a taxi. I will take a taxi. ¿Qué debería hacer? Sería mejor que te quedases en cama durante uno o dos días. You'd better stay in bed for a day or two. You'd better stay in bed for a day or two. ¿Vas a venir a clase mañana? Will you come to class tomorrow? Sí, vendré. Podría mostrarme la parada del autobús. ¿ En realidad, no sé dónde está. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste enfermo? Hace un año. ¿Te llevas bien con tu hermano? ¿Te llevas bien con tu hermano? No, en realidad no. Es bastante insoportable. No, no realmente. Es bastante insoportable. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Salgamos con Leila. ¿Qué tipo de chicos te gustan? Me gustan los chicos que tienen buen sentido del humor. ¿Dónde están los niños? No lo sé. Estaban en la escuela. Podrías venir hoy a las ocho. Lo siento. No estaré libre por la tarde. ¿Has visto a Sara últimamente? No, no la he visto. No, I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Disculpe, ¿hay un hotel cerca de aquí? Sí, el hotel más cercano está a la vuelta de la esquina. Puedes pedirle que me llame cuando esté dentro. Claro, solo déjame tu número. ¿Alguna vez te has roto el brazo? Sí, así es. ¿Te gustaría que cogiese el recado? ¿No se preocupe, la llamaré a su móvil? ¿Te molesta? Sí, por favor, no use el teléfono sin preguntar. Sí, por favor, no use el teléfono sin preguntar. Te vas a quedar aquí por mucho tiempo. Sí, al menos durante dos años más. ¿Cuántas personas sois en tu familia? ¿Cuántas personas sois en tu familia? ¿Cuántas personas sois en tu familia? Somos tres en la familia, tenemos un hijo, un niño. ¿Quieres que cierre la ventana? No, deja la ventana abierta. ¿Cuánto fue que estuviste en el coche? Esta misma mañana. Por favor, no disparen al pianista, lo hace lo mejor que puede. El profesor es bueno. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Te gustó? Hello, I am Brian Hi Brian, I am Susan Hi Brian, I am Susan How are you? How are you? I am good, how are you? I am good, how are you? Good, do you speak English? Good, do you speak English? A little, are you American? A little, are you American? Yes, I am American Yes, I am American Where are you from? Where are you from? I am from California I am from California Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you too Lesson 2 Do you speak English? English Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? No, I am Spanish No, I am Spanish Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? ¿How long have you been here? I live here 2 months. I live here 2 months. What do you do for work? What do you do for work? I'm a student, how about you? I'm a student, how about you? I'm a student too. I'm a student too. Lesson 3 What's your name? Excuse me, what's your name? Excuse me, what's your name? My name is Sarah, what's yours? My name is Sarah, what's yours? I am Brian I am Brian You speak English very well You speak English very well Thank you Thank you Do you know what time it is? Do you know what time it is? Sure, it's 10 past 5 PM Sure, it's 10 past 5 PM What did you say? What did you say? I said it's 10 past 5 PM I said it's 10 past 5 PM I said it's 10 past 5 PM Thank you Thank you Thank you You're welcome You're welcome I said it's 10 past 6 PM Lesson 4 Asking directions Hi Matt Hi Matt Hi Susan, what's up? Hi Susan, what's up? I'm looking for the airport I'm looking for the airport Can you tell me how to get there? Can you tell me how to get there? Can you tell me how to get there? I think I can take the subway to the airport Do you know where the subway is? Do you know where the subway is? Sure, it's over there Sure, it's over there Sure, it's over there Where? I don't see it Where? I don't see it Where? I don't see it Across the street Across the street Across the street Oh, I see it now Thanks Oh, I see it now Thanks No problem No problem No problem Do you know if there's a restroom around here? Do you know if there's a restroom around here? Yes, there's one here It's in the store Yes, there's one here It's in the store Thank you Thank you Bye 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 Bye-bye 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 Ok. ¿Qué quieres hacer? I'm hungry. I'd like to eat something. Where do you want to go? Where do you want to go? I'd like to go to an Italian restaurant. I'd like to go to an Italian restaurant. What kind of Italian food do you like? What kind of Italian food do you like? I like spaghetti. Do you like spaghetti? I like spaghetti. Do you like spaghetti? No, I don't. But I like pizza. No, I don't. But I like pizza. Lesson 6. Do you want something to drink? Joseph, would you like something to eat? Joseph, would you like something to eat? No, I'm full. No, I'm full. Do you want something to drink? Do you want something to drink? Yes, I'd like some coffee. Yes, I'd like some coffee. Sorry, I don't have any coffee. That's okay. Can I have a glass of water? That's okay. Can I have a glass of water? A small glass or a big one? A small glass or a big one? Small, please. Small, please. Who you are? Who you are? Thanks. Thanks. You're welcome. You're welcome. Lesson 7. That's too late. Would you like to get something to eat with me? Would you like to get something to eat with me? Okay. When? Okay. When? At 10 o'clock. At 10 o'clock. 10 in the morning? 10 in the morning? No, at night. No, at night. Sorry, that's too late. Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10 pm. I usually go to bed around 10 pm. Okay. How about 1.30 pm? Okay. How about 1.30 pm? No, that's too early. No, that's too early. I'll still be at work then. I'll still be at work then. How about 6 pm? How about 6 pm? That's fine. That's fine. Okay. See you then. Okay. See you then. All right. Bye. All right. Bye. Lesson 8. Choosing a time to meet. Mary, would you like to have dinner with me? Mary, would you like to have dinner with me? Yes, that would be nice. Yes, that would be nice. When do you want to go? When do you want to go? Is today okay? Is today okay? Sorry, I can't go today. Sorry, I can't go today. How about tomorrow night? How about tomorrow night? Okay. What time? Okay. What time? Is 9 pm all right? Is 9 pm all right? I think that's too late. I think that's too late. Is 6 pm okay? Is 6 pm okay? Yes, that's good. Yes, that's good. Where would you like to go? Where would you like to go? The Italian restaurant on 5th Street. The Italian restaurant on 5th Street. Oh, I don't like that restaurant. Oh, I don't like that restaurant. I don't want to go there. I don't want to go there. How about the Korean restaurant next to it? How about the Korean restaurant next to it? Okay, I like that place. Okay, I like that place. Lesson 9. Who is that woman? David, who is that woman? David, who is that woman? That's Amy. That's Amy. What does she do for work? What does she do for work? She's a lawyer. She's a lawyer. Is she American? Is she American? No, but she speaks English fluently. No, but she speaks English fluently. She's really tall. Do you know her? She's really tall. Do you know her? Yes, I know her. We're friends. Yes, I know her. We're friends. Who's that man standing next to her? Who's that man standing next to her? Which man? Which man? That short guy on her right. What's his name? That short guy on her right. What's his name? Oh, that's Michael. Oh, that's Michael. He's really good looking. He's really good looking. Yeah, he's cute. Yeah, he's cute. Do you know him? Do you know him? I don't know him, but I think my sister does. I don't know him, but I think my sister does. Is he married? Is he married? Yes, he's married. Yes, he's married. I remember now. I've met him before. I remember now. I've met him before. Lesson 10. Now or later. Laura, where are you going? Laura, where are you going? I'm going to the store. I'm going to the store. I need to buy something. I need to buy something. Really, I need to go to the store too. Really, I need to go to the store too. Would you like to come with me? Would you like to come with me? Yeah, let's go together. Yeah, let's go together. Would you like to go now or later? Would you like to go now or later? Now. Now. What? What? Now would be better. Now would be better. Okay, let's go. Okay, let's go. Should we walk? Should we walk? No, it's too far. Let's drive. No, it's too far. Let's drive. Lesson 11. Do you have enough money? Chris, what are you going to do today? Chris, what are you going to do today? I'm going shopping. I'm going shopping. What time are you leaving? What time are you leaving? I'm going to leave around four o'clock. I'm going to leave around four o'clock. Will you buy a ham sandwich for me at the store? Will you buy a ham sandwich for me at the store? Okay. Okay. Do you have enough money? Do you have enough money? I'm not sure. I'm not sure. How much do you have? How much do you have? Thirty-five dollars. Do you think that's enough? Thirty-five dollars. Do you think that's enough? That's not very much. That's not very much. I think it's okay. I think it's okay. I also have two credit cards. I also have two credit cards. Let me give you another ten dollars. Let me give you another ten dollars. Thanks. See you later. Thanks. See you later. Bye. Bye. Lesson 12. How have you been? Hello, Robert. Hello, Robert. Hi, Amy. Hi, Amy. How have you been? How have you been? Not too good. Not too good. Why? Why? I'm sick. I'm sick. Sorry to hear that. Sorry to hear that. It's okay. It's not serious. It's okay. It's not serious. It's not serious. That's good. How's your wife? That's good. How's your wife? She's good. She's good. Is she in America now? Is she in America now? No, she's not here yet. No, she's not here yet. Where is she? Where is she? She's in Canada with our kids. She's in Canada with our kids. I see. I have to go now. I see. I have to go now. Please tell your wife I said hi. Please tell your wife I said hi. Okay, I'll talk to you later. Okay, I'll talk to you later. I hope you feel better. I hope you feel better. Thanks. Thanks. Lesson 13. Introducing a friend. Richard, this is my friend, Mrs. Smith. Richard, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Mrs. Smith, what do you do for work? Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. I'm a doctor. Oh, where do you work? Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. New York University Hospital in New York City. What do you do? What do you do? I'm a teacher. I'm a teacher. What do you teach? What do you teach? I teach English. I teach English. Where? Where? At a high school in New Jersey. At a high school in New Jersey. That's nice. How old are you? That's nice. How old are you? I'm 32. I'm 32. I'm 32. Lesson 14. Phone call at work. Hello? Hello? Hi, is Steve there, please? Hi, is Steve there, please? Yes. Who's calling? Yes. Who's calling? Jessica. Jessica. One moment, please. One moment, please. Okay. Okay. Hello? Hello? Hi, Steve. It's Jessica. Hi, Steve. It's Jessica. Hi, Jessica. Hi, Jessica. What are you doing now? What are you doing now? I'm working. I'm working. Are you busy? Are you busy? Yes. It's been really busy here all day. Yes. It's been really busy here all day. What time do you get off of work? What time do you get off of work? At 8.30pm. At 8.30pm. I'll call you back after 8.30pm. I'll call you back after 8.30pm. I'll call you back after 8.30pm. Talk to you later. Bye-bye. Bye-bye. Lesson 15. Paying for dinner. Excuse me. Check, please. Excuse me. Check, please. How was everything? Okay. How was everything? Very nice. Thank you. Very nice. Thank you. Would you like this to go? Would you like this to go? Yes. Can you put it in a plastic bag? Yes. Can you put it in a plastic bag? Sure, no problem. Here you are. Sure, no problem. Here you are. That'll be $25. That'll be $25. Do you take credit cards? Do you take credit cards? Yes, we accept Visa and MasterCard. Yes, we accept Visa and MasterCard. Okay, here you are. Okay, here you are. Thanks, I'll be right back. Thanks, I'll be right back. All right. All right. Here's your receipt. Here's your receipt. Thank you. Thank you. You're welcome. Please come again. You're welcome. Please come again. Lesson 16 Washing his car Where's Kevin? Where's Kevin? He's in front of the house. He's in front of the house. What is he doing? What is he doing? Washing his car Washing his car Not again? Not again? Not again? He's in front of the house. It's always dirty. I know, it's always dirty. And nothing is in order. You're right, his room is a mess. You're right, his room is a mess. Maybe he should move into his car. Lesson 17 At the restaurant This is a big menu. This is a big menu. Yeah, what are you getting? Yeah, what are you getting? Chicken, peas and baked potatoes. Chicken, peas and baked potatoes. I don't know what to get. I don't know what to get. They have very good turkey. They have very good turkey. I had turkey yesterday. I had turkey yesterday. How about steak? How about steak? Perfect. I'll get steak and mashed potatoes. Perfect. I'll get steak and mashed potatoes. What vegetable are you getting? What vegetable are you getting? I'm not getting any. I don't like vegetables. I'm not getting any. I don't like vegetables. Lesson 18 At home Where is Jane? Where is Jane? She's in the living room. She's in the living room. What is she doing? What is she doing? She's playing the piano. She's playing the piano. Where is the car? Where is the car? It is in the garage. It is in the garage. Where is the dog? Where is the dog? The dog is in front of the door. The dog is in front of the door. Where is the cat? What is the dog doing? What is the dog doing? The dog is eating. The dog is eating. Lesson 19 Where is the cat? Where are you? Where are you? I am in the kitchen. I am in the kitchen. What are you doing? What are you doing? I am cooking dinner. I am cooking dinner. Where are Bill and Mary? Where are Bill and Mary? They are in the living room. They are in the living room. What are they doing? What are they doing? They are watching TV. They are watching TV. Well, why are you doing нормально. Where is the cat? Where is the cat? I am watching TV. They are watching TV. What are you doing? What is she doing? She is sleeping. Lesson 20. My favourite photographs. Who is she? Who is she? She is my sister. She is my sister. What's her name? What's her name? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Where is she in this photograph? Where is she in this photograph? She's in Toronto. She's in Toronto. What is that building behind her? She's standing in front of the CN Tower. She's standing in front of the CN Tower. Lesson 21. Location. Where is the school? Where is the school? It's between the library and the park. It's between the library and the park. Where is the post office? Where is the post office? It's across from the movie theatre. It's across from the movie theatre. Where is the Royal Bank? Where is the Royal Bank? It's next to the supermarket. It's next to the supermarket. Where is the gas station? Where is the gas station? It's around the corner from the church. It's around the corner from the church. Where is the barber shop? It's near the bus station. Lesson 22. A house at the shore. When is your vacation? When is your vacation? It starts next week. It starts next week. Where are you going? Where are you going? We're renting a house on the shore. We're renting a house on the shore. That's wonderful. That's wonderful. Yes, we love the ocean. Yes, we love the ocean. Do you swim a lot? Do you swim a lot? Not very much. Then, why are you going to the shore? Then, why are you going to the shore? Because we all bought new swimsuits. Because we all bought new swimsuits. Please repeat this lesson a few times. Please repeat this lesson a few times. Repeating will help you learn it automatically. And then, later, use it automatically. So, repeating each lesson is very important. Please repeat all the lessons. Thank you. I will see you next time. Bye-bye.